el dragón que todo lo devora 101 120 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreón ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 101 voz siguió pensando después de un tiempo voz usó la teletransportación espacial que rápidamente cruzó la línea de defensa del clan ogro y se adentró profundamente detrás del clan ogro voz es muy bueno jugando y es astuto cuando cruzó la frontera no mostró demasiada aura por eso ningún ogro vio a voz el feroz dragón corriendo hacia atrás cuando llegó al territorio de la tribu de los ogros voz tampoco sabía qué hacer en el territorio del emperador guan bin voz también puede encontrar a sus subordinados para obtener información pero en el territorio de la tribu de los ogros voz no tiene subordinados a los que recurrir aquí voz sólo puede confiar en sí mismo no mucho después voz llegó a un pueblo lleno de caos probablemente hay cientos de ogros dentro y están cazando frenéticamente a un grupo de conejos musculosos esta es la tribu de los conejos mágicos musculosos esta es una tribu pequeña jajaja lindo conejito no puedes escapar será mejor que te rindas y mina para la gran tribu de ogros desobedientemente de lo contrario los mataré a todos un ogro grita frenéticamente y no muy lejos voz observó esta escena estos olos son tan crueles pero me parece que oigo la mina de repente voz se le ocurrió entrecerró los ojos y pensó de un vistazo rápidamente se convirtió en un ogro con una altura de más de 10 metros irrumpió en la aldea y la ciudad sin incidentes y comenzó a fusionarse con el clan de los ogros voz derribó silenciosamente a un ogro se lo tragó y luego se convirtió en ese ogro nuevamente mezclado con el enemigo voz esbozó una sonrisa brutal voz aprende de otros oros y sigue persiguiendo a esos conejos musculosos poco después voz golpeó a un conejo demonio musculoso del tamaño de cinco o seis metros y las casas cercanas fueron destruidas entonces una coneja mágica hembra se escapó de la casa roar veamos que encontré voz sonrió sombríamente a por favor perdona a mi hijo estoy dispuesta a rendirme la coneja mágica hembra no pudo evitar llorar sólo entonces voz descubrió que había un conejito bebé en los brazos de la coneja mágica hembra voz se quedó en silencio de repente de repente la coneja diabólica abrió la boca para morder la piel y la carne de la coneja diabólica hembra los dientes de la coneja diabólica son muy difíciles de manipular y la coneja diabólica hembra mordió la carne buen niño tienes hambre no te preocupes come despacio la coneja mágica sonrió con tristeza es una locura es retorcido el abismo tengo muchas ganas de comerte voz no pudo evitar quejarse aquí todo es demasiado caótico distorsionado y no hay ningún orden civilizado la pareja de madre e hijo que tienen delante también está distorsionada aunque suene profundo entre madre e hijo como es en realidad jaja espero que tengas buena suerte en tu próxima vida voz dio un paso adelante y abofeteó hasta matarlos a ambos conejos musculosos a en realidad mataste a mi hijo y a mi esposa quiero matarte debo matarte otro conejo demonio macho se precipitó desde el subsuelo no muy lejos voz dio una palmada con el revés y dejó caer los conejos al suelo voz también rompió brutalmente las extremidades del conejo diabólico y las ató porque quieres resistirte no puede ser obediente voz gritó locamente y siguió matando a otros conejos musculosos aproximadamente dos horas después la batalla terminó se capturaron cientos de conejos musculosos estos horos no tienen ninguna disciplina también mueren durante la batalla comiendo una gran cantidad de conejos musculosos regresar al viaje volved al territorio dijo un ogro alto a unos 20 metros de distancia voz obediente y honestamente se quedó entre la multitud sonrió más allá de 10.000 y hay una gran rama de ogro voz y su grupo de ogro son muy rápidos y llegaron a esta sucursal de oros en poco más de un día las personas trascendentes especialmente las personas trascendentes poderosas que no son más débiles que las trascendentes avanzadas están en el camino muy rápido hoy en día ha tardado más de un día pero realmente es lento cuando regresaron a la sucursal también comieron y bebieron alegremente durante mucho tiempo y luego recibieron la orden del alto señor weyla aquí a continuación llevarán a este grupo de conejos mágicos musculosos a un área minera de cristales mágicos más allá de mil y este lugar es un tesoro importante de la tribu de los ogros vaya sorpresa este es realmente un buen lugar sin embargo voz no tenía prisa por tragar voz hizo todo lo posible para integrarse en este lugar y comenzó a investigar la situación allí aproximadamente dos días después voz finalmente decidió hacerlo liberó por completo la fuerza del antiguo dios y comenzó a contaminar la vida aquí para ahorrar tiempo es necesario aumentar la fuerza voz también tomó prestada más fuerza del cuerpo sin embargo avatar es avatar después de todo es básicamente imposible aprovechar todo su poder voz ahora puede como máximo promover su fuerza a un reino comparable al pico trascendente de luz plateada afortunadamente este tipo de fuerza es suficiente con el poder maligno loco y antiestético de la antigua fuerza de dios estallando todas las vidas cercanas están siendo contaminadas rápidamente por voz esta vez voz no tendrá piedad y no habrá fin para ello debe contaminar completamente el objetivo y convertirse en parte de él a es tan doloroso un oro trascendente de luz plateada experto se vio afectado estaba lleno de rugidos locos y su cuerpo rápidamente desarrolló muchos ojos malvados hacia la mutación suave y carnosa alrededor de los seres más débiles la mutación es más profunda y cada uno se convierte en un monstruo alienígena irracional voz abrió la boca rápidamente cortó en pedazos a todos los monstruos y se los tragó en el estómago después de eso voz se metió en el suelo sin parar y comenzó a comer mineral sin escrúpulos al mismo tiempo todas las direcciones de la tribu de los oros están reuniendo a varios expertos destacados estos son básicamente ayudantes invitados por la tribu de otros sin embargo algunos de ellos se agregan automáticamente estos tipos son expertos atraídos por los fragmentos de chispa divina estos expertos a la vez por supuesto no podrían amenazar al reino del emperador min entonces quieren aprovechar esta oportunidad para que la tribu de los oros se una y así poder intimidar a los menos en este caso cómo podrían ocio vidrán detenerlos el tiempo vuela rápido y en un instante pasó más de una semana maldita sea dónde está la gente aquí dónde están todos los muertos un ogro alto miró enojado la zona minera vacía a su alrededor hay todo tipo de soldados ogros weyla se está volviendo realmente loca no hace mucho sus habitantes hablaban de las anomalías que había en este lugar y rápidamente empezaron a matar gente quién lo hizo este es el territorio de mi tribu de oros y hay enemigos que se atreven a trasladar mi zona minera como señor ogro local su arrogancia y dignidad le hacen aceptar no más por supuesto la pérdida de la zona minera vela no podía aceptar aún más en la zona minera solía haber una legión de ogros pero ahora no hay ninguna al mismo tiempo muchos mineros que fueron encarcelados por trabajar aquí también desaparecieron lo que también es una gran pérdida estas ausencias pero weyla gastó mucho tiempo y energía antes de atraparlas señor parece que hay algo mal debajo del área minera faltan muchas piedras de cristal del diablo en el interior al ver los rastros parece que algún monstruo se las comió de repente apareció un ogro astuto corrió desde la entrada de la mina no muy lejos la situación dentro de la mina lo asustó un poco señor robiga no hace bromas qué clase de monstruo se atreve a comerse mi mina vela miró fijamente al ogro que informaba de la noticia si robiga dijo nervioso señor no me atrevo a engañarlo si no me cree puede entrar y echar un vistazo estoy aquí para ver si es verdad además has encontrado al asesino preguntó weyla mientras caminaba si robiga dijo avergonzada no investigué más porque me preocupaba el peligro además el ambiente en el interior es complicado y me resulta difícil averiguarlo por mí misma basura vela le dio una palmada en la mano de manera dominante el pobre si robiga no reaccionó en absoluto fue derribado al suelo y toda su cara quedó hecha un mar de sangre y se convirtió en un pastel de carne hundido además la vitalidad de ogre es fuerte de lo contrario si robiga definitivamente sería asesinado si robiga fue golpeado se debatió débilmente pero no logró levantarse weyla continuó caminando sin preguntar pronto vela condujo a la gente a la mina en la mina frente a mí había muchas marcas de cortes y dientes también hay algunas huellas y arañazos extraños maldita sea realmente hay un monstruo que come cristales mágicos weyla se sorprendió un poco y su corazón se enojó aún más dejadme entrar a ver si el asesino no se ha ido todavía llamadme para matarlo ordenó ver a todo el ogro que estaba alrededor muchos oros abandonaron este lugar muy obedientemente y se adentraron en el complejo en torno de la mina weyla se quedó donde estaba y esperó al mismo tiempo weyla sacó un cuchillo de color gris oscuro esta espada se llama la furia del kilón y es un equipo fabricado por el patriarca ogro weyla de hecho también tiene un gran peso y tiene una relación extraordinaria con la cúpula weyla es el hijo de kion long y uno de los jóvenes maestros de la tribu de los ogros weyla no es débil y kilón la ama profundamente según la leyenda weyla ha sido designada como el próximo patriarca por defecto incluso si vera avanza temprano hacia el brillo dorado trascendente también puede asumir el cargo temprano si yo viga llegó poco a poco poco a poco y ahora las heridas en su cara se han recuperado mucho vayan ustedes también y búsquenme un asesino ordenó ver a directamente si robiga asintió rápidamente señor señor me iré ahora definitivamente ha encontrado al verdadero culpable y las minas se extienden en todas direcciones pero cuanto más bajas más vacías están si robiga caminó con cautela en una cueva llena de magia maldita sea vera te maldigo para que mueras sin un cadáver completo si robiga maldijo en voz baja mientras caminaba señor robiga la fuerza es muy ordinaria es sólo la existencia de un pico maestro trascendente sin embargo la identidad de si robiga es muy buena es uno de los hijos ilegales del patriarca ogro dome el hijo ilegítimo en la mayoría de las familias es el tipo de persona muy humilde y desagradable especialmente para los niños ilegales con capacidades débiles la situación es aún más difícil obviamente si robiga es un niño ilegal muy trágico y débil es desagradable y vera a menudo lo golpea y lo regaña a veces quedan muchas tareas peligrosas por hacer si robiga estaba resentido por las acciones de vera y también envidiaba su estatus buena suerte bastardo si también soy un joven maestro directo entonces definitivamente puedo convertirme en un gran señor realmente espero que todos ustedes estén muertos así que si lo hacen tendré una oportunidad mi padre me amará bien me cultivará y se convertirá en el próximo patriarca de la tribu si robiga se lo imaginó gato gato de repente una voz extraña vino no muy lejos de repente si robiga se quedó en silencio y miró hacia las profundidades de la cueva con atención qué sonido me encontré con el asesino el corazón de si robiga tiene los latidos muy acelerados está muy nervioso si robiga se retira con cautela quiere irse de aquí al mismo tiempo el extraño sonido de ca se detuvo de repente un dragón gigante de cristal rojo oscuro salió rápidamente de la oscuridad ah hay enemigos si robiga no pudo evitar gritar voz es mucho más rápido que si robiga y si robiga no puede escapar en absoluto voz alcanzó a si robiga sin dificultad y luego lo golpeó con un puñetazo el pobre si robiga fue volado sin dificultad alguna voz abrió la boca y tragó toda la carne y la sangre salpicada parece que no puedo seguir comiendo tranquilamente bueno después de tantos días en el pasado la piedra de cristal del diablo cercana está casi toda consumida aquí no tiene ningún valor para mí quedarme sin embargo antes de irnos el logro que hay por aquí ha sido limpiado voz sonrió brilló corrió hacia la mina y comenzó a cazar más de una hora después maestro weyla ayúdeme weyla que estaba esperando en la entrada y la salida de repente escuchó un grito de auxilio de alguien que había perdido la cabeza por miedo qué pasa te has topado con un enemigo vela se apresuró a entrar ansiosamente pronto vela vio no muy lejos un ogro al que sólo le quedaba la mitad de su cuerpo arrastrándose con dificultad qué pasa preguntó vela el logro medio confitado dijo horrorizado mi señor hay un monstruo allí todos han muerto si no hubiera corrido rápido podría haber muerto maldito bastardo alguien que se atrevió a matarme el rugido de vera con sus dientes rechinando se elevó aterrorizando al poder de la oscuridad estallando desde dentro de su cuerpo el suelo cercano tembló violentamente no sólo me atrevo a matar a tu gente incluso me atrevo a matarte a ti de repente el logro medio confitado saltó y derribó a vera inmediatamente después el semiogro se convirtió en un dragón de cristal rojo oscuro voz presionó el cuerpo de vela y comenzó a morder vera se quedó atónita reaccionó muy rápido su poder detonó la furia de la bóveda lanzó un ataque que contenía un rastro de poder trascendente de brillo dorado y siguió resistiendo si voz también está en erupción frenéticamente y no creo que sea un avatar pero los colmillos siguen siendo muy difíciles de manejar especialmente para los chicos que se enfrentan al mismo reino los colmillos son aún más desfavorables en unos instantes toda la furia del cielo fue destrozada por voz huella estaba aún más miserable y todo su cuerpo fue tragado por más de la mitad si vera todavía no está muerta pero también está muriendo dragón malvado date prisa me rindo no me mates soy vera soy el hijo de kilón si me matas mi padre no te dejará ir weipul gritó en pánico jejeje tengo mucho miedo voz estaba hablando y volviéndose loco bait a bastardo mi padre definitivamente se vengará por mí esperaré a que me acompañes en el infierno dijo vera desesperada voz es demasiado perezoso para cuidar de vera come con todo el corazón no pasó mucho tiempo antes de que todo el enorme cuerpo de vela fuera tragado voz no puede evitar tener hipo es muy difícil enfrentarse a este tipo si no hubiera fingido ser un ogro para atacar por sorpresa sería muy difícil matarlo en poco tiempo voz se frotó la barriga con emoción ahora es el momento de partir voz se teletransportó y se fue de aquí rápidamente se rompió en la vasta distancia dentro de la tribu de los ogros huera hija mía voz te mató definitivamente me vendaré por ti el cielo estalló repentinamente de una manera imponente e invisible el mar de nupes original se rompió a través de un gran agujero con un diámetro de varios miles de millas kim long se encuentra en una ruina llena de incertidumbres su rostro lleno de tristeza y resentimiento la muerte de wey la fue sentida inmediatamente por kilón y también utilizó un método especial para descubrir la identidad del asesino y alrededor de la bóveda hay una docena de imponentes formas de brillo dorado trascendente no hace mucho tiempo estos poderosos monstruos estaban en una reunión qué pasa preguntó gion bueno gion también vino a unirse a la diversión hawkins preguntó mataron a huera no se quedó en el territorio de la tribu kim long respiró profundamente y contuvo su poder dijo con tristeza un poderoso avatar de voz cruzó la línea de defensa y corrió hacia el territorio para causar problemas mi hijo más talentoso verá ha sido asesinado por voz todos vamos a vengarnos hagámoslo ahora ahora juntos definitivamente podemos reprimir a uocio vidrán sin dificultad luego destruiremos por completo el reino del emperador min y enterraremos a mi hijo wey lang no tengo opinión otras potencias después de pensarlo estuvieron todas de acuerdo después de eso kion long tomó la delantera y voló a la ciudad de acero y siento que un enemigo poderoso se acerca rápidamente parece que el clan de los oros finalmente no puede evitarlo o vidrán se encontraba en la cima de la ciudad de acero mirando el cielo distante siempre había observado los movimientos de la tribu de los oros tan pronto como la tribu de los oros se preparaba para la guerra ya estaba preparada posteriormente la tribu de los oros invitó a muchos trascendentes de brillantez dorada y la noticia se hizo aún más invisible ahí esto es realmente problemático parece que la luz está a punto de ser tragada por la oscuridad o vidrán estaba desconsolado claramente sentía que el enemigo era muy poderoso y el número era enorme sin embargo no me rendiré viviré moriré con el emperador guan min para que la luz brille qué pasa con mi muerte o vidrán dijo lleno de determinación la luz del reino del emperador min es el resultado de la creencia de vidrán y por ese fe o vidrán también tiene la conciencia de sacrificarse al mismo tiempo los avatares de waz que se tragaron todo en todas direcciones también sintieron que el enemigo venía como es un trascendente increíble waz no tiene muchas habilidades sofisticadas pero su capacidad de detección sigue siendo muy buena en realidad sin equipo ni habilidades especiales es difícil que los dos lados del mismo reino puedan esconderse con éxito uno del otro los muchos avatares de waz también son un poco incómodos no lo mires es muy difícil lidiar con él pero realmente no tiene mucha confianza en algo así como una docena de enemigos especialmente ahora que su cuerpo está en un período especial lo que hace que sea un poco incómodo hacer una toma completa waz reciclará todos los avatares luego la mayor parte del poder se acumuló en un avatar estacionado cerca de la ciudad de acero en un instante la fuerza de este avatar parece haber alcanzado el nivel 1 del reino del brillo dorado trascendente después de este período de arduo trabajo la ontología de waz ha alcanzado el umbral de la trascendencia del arco iris divino le falta poco para poder avanzar a la trascendencia del arco iris divino y convertirse en el legendario semidios de hecho el cuerpo de dragón de waz hoy en día se ha vuelto misterioso y está evolucionando lentamente hacia el físico divino una vez que la evolución haya terminado será promovido con éxito sin embargo simplemente poseer el físico divino sin comprender la ley es un trascendencia arco iris divino impuro sin embargo incluso si no es puro está mucho más allá del brillo dorado trascendente y por eso en el caso de waz no escatima esfuerzos uno de sus avatares puede tener una fuerza tan poderosa waz voló a la ciudad de acero fue a buscar a ovidran en este momento waz necesita hablar con su buen amigo ovidran hoy en día necesito tiempo y debo comprar más tiempo mientras tenga tiempo para avanzar hacia el nivel de demigod entonces esta guerra estará ganada pensó waz con firmeza la ciudad de acero también está en marcha y no escatima esfuerzos muchas armas y adversas super armas mecánicas también están empezando a moverse hoy en día no hay muchos expertos aquí pero no hay muchos después de este período de desarrollo el país del emperador min es realmente demasiado poderoso quizás los expertos en el reino trascendente del brillo dorado aún sean muy raros pero esos pequeños expertos en el reino trascendente de la luz plateada son demasiados hoy en día incluso si el número de trascendentes de la luz plateada no supera los 100 debe superar los 70 hay docenas de señores de la cima de la luz plateada entre ellos waz se fusionó rápidamente con ovidran esperamos a que llegue el enemigo preguntó ovidran waz dijo la mejor manera puede ser la defensa pero el enemigo es fuerte nuestro poder defensivo parece no ser suficiente entonces qué quieres hacer preguntó ovidran con curiosidad waz en realidad no sabe qué hacer para mejorar sin embargo aunque quiere ganar tiempo retrasarlo como por ejemplo ser derrotado pasivamente no es lo que quiere por supuesto lo más importante es que incluso la defensa pasiva es difícil de defender por el contrario la defensa es demasiado pasiva parece un objetivo cuando el enemigo es fuerte y el enemigo es débil waz siente que no puede ser un objetivo porque así podría ser derrotado más rápido dijo con decisión dividamos nuestras fuerzas en una guerra de guerrillas o podemos intentar por todos los medios llevar el campo de batalla al territorio de la tribu de los ogros la batalla entre los trascendentes es brillante y el poder destructivo es demasiado grande luchar en nuestro territorio nos causará inevitablemente innumerables pérdidas analizó waz esto es realmente muy bueno sin embargo cómo podemos dejar que cumplan nuestros deseos si en cambio atacan a la gente común del país del emperador min que haremos ovidlan vaciló waz dijo con desaprobación debería ser imposible su objetivo debería ser nosotros y los fragmentos de chispa divina estos ciudadanos comunes demasiado débiles no deberían ser sus propias manos waz continuó además qué pasa si el reino del emperador min es destruido en mi opinión siempre y cuando no muramos entonces el reino del emperador min siempre existirá sin nosotros el reino del emperador guan min existirá para siempre qué pasa waz es diferente de ovidlan se presta más atención a sí mismo en cuanto al emperador min a waz no le importa incluso si el reino del emperador min es realmente destruido waz no está muy desconsolado ovidlan sacudió la cabeza y dijo no renunciaré al reino del emperador min y no podemos representar al reino del emperador guan min incluso si construimos un reino del emperador guan min mejor y más poderoso en el futuro pero ya no es el reino del emperador min original waz se sintió un poco incómodo al escuchar esto y algunos no entendieron no seas estúpido waz no pudo evitar recordarle ovidlan sonrió sé muy bien que no soy estúpido waz soy diferente a ti tengo mis propias creencias y nuestras creencias no son las mismas lucharé hasta la muerte por mi propia luz la próxima guerra si no crees que funcionará huye sin embargo espero que cuando muera y cuando te vuelvas más fuerte en el futuro puedas reemplazarme para restablecer el orden civilizado y dejar que la luz brille en todo el mundo ovidlan dijo con tristeza por supuesto mi expectativa final es que puedas prometer lo mejor y no es nada si no lo haces como socio no quiero obligarte el corazón de waz se ha vuelto muy complicado porque haces esto dijo waz impotente este ovidlan es un poco estúpido y un poco noble este tipo de cualidad waz realmente no puede hacerlo pero está lleno de respeto por el tipo con esta cualidad debido al respeto waz es aún más reacio a dejar que este tipo de persona muera casualmente ovidlan estaba tranquilo y relajado querido waz esta es mi propia elección waz miró a ovidlan con seriedad y éste volvió a mirar hacia todas direcciones toda la bulliciosa ciudad de acero estaba a la vista después de un largo rato waz dijo no puedo luchar huiré pero tú confías en mí tu voluntad esto es realmente difícil para mí tú sabes que yo no soy así soy un buen hombre al contrario soy como un monstruo malvado avisa al común no quiero construir un orden civilizado es demasiado problema waz actúa como matón de ovidlan y ayuda a administrar la luz de paso en el país del emperador min todo se puede hacer que sea el maestro de todo corazón entonces no quiero hacerlo aunque waz sea capaz no quiere hacerlo pero no quiere hacerlo la búsqueda entre individuos es diferente waz no quiere forzarse en el mejor de los casos te vengaré waz solo puede decir eso ovidlan cerró los ojos con decepción tú hazlo por ti mismo a continuación intentaré alejar a esos enemigos y por último atacaré furtivamente su guarida con suerte son estúpidos y puedo atraparlos waz miró profundamente el perfil de ovidlan y también se tele transportó lejos de aquí ovidlan no se demuestra reacio e incluso él no siente resentimiento hacia waz ovidlan sigue siendo muy razonable sabe qué clase de dragón es waz es solo que incluso si está preparado mentalmente todavía se siente muy incómodo cuando waz realmente lo rechaza y así es la naturaleza humana y waz abandonó silenciosamente la ciudad de cero y ésta regresó rápidamente a su hogar antes de que nacromi pudiera reaccionar waz la tomó nuevamente y se fue de casa poco después waz llegó a una cueva cárstica subterránea a unas 10 mil y de distancia el entorno allí es muy complicado y no hay ningún monstruo peligroso romi por el momento te quedarás aquí para cultivar le dijo waz a nacromi que estaba aturdida no pienses que es el mundo subterráneo no hay luz que brille pero muchos lugares aquí no son oscuros porque hay algunas plantas y piedras especiales que emiten una luz tenue y esta luz es suficiente para iluminar nacromi estaba desconcertada qué pasó en realidad quiero esconderme aquí ella estaba muy desconcertada sólo con el poder de waz aquí sólo ming ming dentro del país del emperador no hay necesidad de temer a nadie en absoluto waz simplemente explicó hay tantos invasores que cuando llegue el momento el país del emperador ming puede verse reducido a un campo de batalla y yo hay otras cosas imposible protegerte si nacromi de repente se dio cuenta waz se instaló con nacromi y se fue de allí también se pavoneó hacia los numerosos trascendentes de brillo dorado de la tribu de oros que volaban cerca de él después de tal retraso los enemigos también corrieron hacia las profundidades del reino del emperador ming y no estaban demasiado lejos de la ciudad de acero waz liberó sin reservas la antigua fuerza de dios la tormenta eléctrica waz se convirtió en un dragón gigante como una colina portando el poder ilimitado del dragón volando alto en el cielo algunas de las vidas de mala suerte a continuación y luego por la antigua fuerza de dios de waz después de la contaminación se convirtió en un viejo monstruo con ojos malvados estos viejos monstruos están bajo el control de waz sin embargo waz no controlaba directamente los pensamientos de los antiguos monstruos por lo que estos también estaban fuera de control instintivamente invadían las vidas que no estaban contaminadas por los antiguos dioses también parecen ser pequeñas fuentes de enfermedades que se propagan lentamente hacia todas direcciones parece que mientras haya tiempo suficiente los monstruos débiles en el fondo del mundo entero serán contaminados por el virus del viejo dios y jajaja todos quieren fragmentos de chispa divina entonces vengan a buscarme pronto waz cuando me encontré con un enemigo formidable waz no estaba muy cerca estaba tan lejos que se burló al mismo tiempo waz gritó a estos enemigos rugido devorador de almas rugido escarlata es como una tormenta que cubre al enemigo waz estás cortejando a la muerte quiero venganza por vela cuando kion lum vio a waz mató ferozmente rugió y se precipitó los dos rugidos de waz kilon también lo llevaron con fuerza la acción de king long se detuvo unas cuantas veces y pasó por completo la ceremonia de reunión de waz en esta ocasión jejeje precioso dragón quiero hacerte un dragón de hueso mata a este tipo el fragmento de la chispa divina está sobre él este tipo es muy débil parece un brillo dorado trascendente común y corriente no es tan poderoso como la leyenda y un grupo de poderosos monstruos se sorprendieron un poco cuando vieron a waz después de que kilon tomó la iniciativa todos lo siguieron de cerca el poder de estos monstruosos trascendentes de brillantez dorada realmente adormece el cuero cabelludo cuando entran en acción todos tienen la aterradora escena de destruir el cielo y extinguir la tierra waz se teletransportó rápidamente lejos del lugar se movió hacia el este a un ritmo moderado waz es muy astuto corre y gira la cabeza para atacar se teletransportará es una ola tan grande que los enemigos comunes no pueden alcanzar a waz en absoluto mientras waz no esté movilizado y no muera será difícil para los enemigos del mismo reino causarle daños fatales lamentablemente el teletransporte es bastante poderoso pero hay demasiados monstruos poderosos y algunos de ellos pueden limitar la capacidad de teletransportarse afortunadamente waz es muy astuto siempre presta atención a la distancia entre el enemigo y nosotros mientras esté un poco más lejos y juegue con la táctica de volar cometas incluso si hay un monstruo que puede restringir la teletransportación también es porque la distancia es relativamente larga no hay forma de implementarlo waz también intenta no darle al enemigo la oportunidad de implementarlo por el momento waz todavía está muy seguro y la tentación de los fragmentos de chispa divina para estos monstruos no parece débil y estos monstruos también los persiguen esto hizo muy feliz a waz fue un dragón así el que alejó a todos los enemigos sin dejar que la nación del emperador ming se viera afectada fue realmente bueno y valió la pena la pupila doble de gion mirando fijamente a waz con fiereza se mezcló entre la multitud y no se apresuró a disparar sintió la fuerza del cuerpo de waz aunque era buena pero en comparación con antes era una gran diferencia no se ha recuperado por completo la herida causada por mi ataque anterior de lo contrario cómo podría ser tan débil gian estaba un poco desconcertado no importa qué le pasa a este waz encuentra una oportunidad mátalo de un solo golpe gian se mezcló silenciosamente con el cielo y desapareció de la multitud gian aceleró silenciosamente acercándose cada vez más a waz al mismo tiempo un hombre esqueleto dorado miró sorprendido el lugar donde estaba gian antes de desaparecer es muy difícil tratar con todos soy un viejo bastardo pero no puedo mantener un perfil bajo necesito mostrar algo de fuerza la posición de los ojos del hombre esqueleto dorado mostraba una fuerte luz dorada poco después corrieron hasta el borde del reino del emperador guan min hoy en día la distancia hacia la tribu de los oros es cada vez más cercana incluso cercana no podemos continuar dijo hawkins en voz alta si no detienes a waz esta persecución realmente no sé cuánto durará teletransportarse es muy difícil dijo un extraño monstruo pájaro el ataque del alma de waz también es muy difícil de manejar dijo waz después de luchar con waz durante tanto tiempo todos pueden sentir el poder de waz tal vez waz no pueda causarles daño fatal pero si puede causarles heridas leves realmente no es una dificultad no te preocupes la batalla debería haber terminado dijo el esqueleto dorado significativamente hawkins miró y dijo rey del hueso dorado amarillo tienes alguna manera el hombre de la calavera dorada asintió por favor espera y verás y el waz que estaba frente a él se teletransportó una vez más recorrió una distancia de varios cientos del y apareció sobre un cañón después de eso waz repitió sus viejos trucos girando la cabeza y emitiendo tres o cuatro rugidos escarlata de repente bajo el cañón un gran rayo mágico se precipitó hacia el cielo y envolvió a waz el horrible encarcelamiento y la presión hacen que a waz le resulte imposible moverse incluso un poco en el lugar waz quería teletransportarse pero aún así falló ah parece que los chicos de atrás son serios lo que hace que la gente se sienta demasiado indefensa waz se sintió un poco arrepentido y también tenía dolor de cabeza waz siempre ha sido consciente de que estos monstruos están todos muy escondidos y tienen capacidades extraordinariamente aterradoras aunque pueden correr muy bien se los puede contener lo cual es normal cómo puede la teletransportación hacer a waz invencible de hecho algunos monstruos presentes también tienen poderes similares a la teletransportación dragón malvado ahora eres mío te convertiré en el dragón de hueso más hermoso el esqueleto dorado apareció silenciosamente no muy lejos y el hombre esqueleto dorado entre los monstruos en ese breve momento rápidamente se desdibuja en la nada desaparece rey hueso este tipo ya ha descubierto el camino a seguir de waz ha tendido una emboscada silenciosa en el camino de waz cuando creó este tipo un sustituto nos confundió dijo que un glom en estado de shock un hombre extraño con sólo la parte superior del cuerpo dijo rey de los huesos este tipo es mucho más viejo que nosotros la leyenda dice que son los huesos de cierto semidios dorado después de la muerte la vida no muerta se formó tiene una divinidad débil jaja la oportunidad está aquí mira mi aura del camino demoníaco giant de repente saltó del cielo su pupila pesada liberando una enorme la sombra ilusoria de la pupila pesada envuelve todo el cuerpo de waz inmediatamente después la sombra ilusoria de doble pupila cerró sus ojos a waz le cortaron la cintura mal de ojo waz gritó sorprendido de repente miró hacia gion el cuerpo cortado de waz explotó también aparecieron innumerables ojos malignos de entre los restos de carne y sangre que se convirtieron en una gran red y se precipitaron hacia gian y lo envolvieron el yo mitad del cuerpo te contaminará dijo waz rechinando los dientes gian no pudo evitar exclamar liberó una enorme sensación de rechazo tratando de apartar los ojos malvados incluso si los ojos malvados se expulsan siguen afectando el cuerpo de gian la antigua fuerza del dios como un virus contra el cielo contamina lentamente el cuerpo de gian gion parece sentir algo malo indescriptible que está perturbando su conciencia provocando que su pupila pesada se lastima y todavía esté sangrando incluso dentro de la doble pupila aparecieron unos ojitos extraños una variedad de pequeños ojos aparecieron por todas partes en el cuerpo de gian ah maldito bastardo no puedes matarme definitivamente serás aniquilado por mí gion siguió liberando un poder aterrador y destruyendo todo en su cuerpo oh qué lástima te has vuelto imperfecto dijo el hombre de la calavera dorada algo impotente en realidad waz está aún más indefenso porque el que está detrás ya ha llegado y lo ha rodeado en ese momento waz estaba completamente bloqueado waz dame los fragmentos de la chispa divina dijo gian gilon waz se rió extrañamente parece que no amas tanto a vera pensé que me odiabas tanto waz cree que gian gilon está buscando a diviner inmediato los fragmentos de spark son realmente lo suficientemente codiciosos gian gilon parece haber olvidado su enemistad privada la ira de king gilon estalló tu chico me está provocando waz asintió realmente te estoy provocando hawkins le dijo a king gilon patriarca no digas tonterías con él matémoslo rápido y tomémonos los fragmentos de la chispa divina en el futuro la nación del emperador ming será destruida no se permite que un país tan civilizado y ordenado aparezca en este mundo tal vez lo destruyamos si la voluntad del gran abismo oscuro nos recompense felizmente dijo hawkins hasta el final con una sonrisa emocionada king gilon dijo de mala gana lo sé el esqueleto dorado recordó necesito sus huesos por eso estoy dispuesto a entregar fragmentos de la chispa divina p aunque a waz solo le queda la mitad el esqueleto dorado no piensa rendirse por supuesto creo que otros amigos deberían rechazar la reunión dijo wey lang con desaprobación de hecho nadie se negó un dragón mágico en el reino trascendente del brillo dorado es de hecho un tesoro en sí mismo pero su valor puro es realmente difícil de comparar con el atractivo de los fragmentos de chispa divina eye y ustedes son muy indefensos waz no pudo evitar gritar hable con franqueza el fragmento de chispa divina fue arrebatado por el clan ogro hace mucho tiempo en realidad ustedes son todo lo que me engañaron estos oros simples tercos y astutos waz siempre se ha sentido muy resentido realmente no hay ningún fragmento de chispa divina incluso fragmentos de chispa divina nunca habían sido vistos antes en este momento waz siente un resentimiento sin precedentes contra el patriarca goblin rubik con el que se topó sólo por las tonterías de rubik le trajeron consecuencias tan graves a waz hoy en día waz no lo tiene nada claro ni siquiera puedes jurar para mostrar tu actitud a su nivel una pequeña violación del juramento o el castigo por violarlo es realmente soportable estos monstruos también lo saben muy bien el lenguaje de waz este grupo de monstruos no lo cree en absoluto todavía están llenos de malicia hacia waz por cierto puedes estar seguro de que el fragmento de la chispa divina está escondido en el cuerpo de waz preguntó otro monstruo por supuesto esto es incierto waz sintió que aún había una oportunidad y se rió así es crees que puedes obtener fragmentos de chispa divina matándome hawkins dijo tal vez escondiste los fragmentos de la chispa divina en obirán incluso en el reino del emperador min aparte de esto debería ser imposible no 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 podría poner los fragmentos de la chispa divina escondidos fuera del país del emperador guan min el mundo es tan grande es realmente muy fácil simplemente ocultar un fragmento de la chispa divina puedo decirte claramente que el fragmento de la chispa divina no está aquí ni en obirán dentro del territorio del país del emperador de waz dijo waz y también está tratando de desviar la atención de los enemigos poderosos hacia el país del emperador guan min tanto como sea posible los fragmentos de la chispa divina deben tener mi parte cuando resuelva la contaminación del dios antiguo regresaré al mismo tiempo jian desapareció de repente y se escapó a los demás monstruos no les importa esto y dijo el hombre de la calavera dorada con cierta emoción pero que es bueno king long también estaba bastante indeciso primero encarcelarlo y luego comenzar a torturarlo como demonio del abismo puedo recibir muchos castigos por torturarlo dijo un monstruo con una sonrisa malvada sí pero antes de eso el país del emperador min debe ser destruido una tierra tan civilizada y ordenada es realmente repugnante para el diablo dijo hawkins lleno de disgusto king long instruyó está bien wey lang lleva a algunas personas a destruir el país del emperador min algunos otros amigos y yo unimos fuerzas para sellar a waz para que no pueda escapar wey lang asintió respetuosamente si mi señor patriarca y a esto es problemático así que adiós waz suspiró impotente originalmente quería ganar tiempo pero había tantos enemigos que incluso si se separaba una parte no sería suficiente en ese caso olvídalo waz ahora es sólo un avatar atrapado el hombre esqueleto dorado se sintió un poco incómodo cuando escuchó esto qué quieres decir no es nada sólo quiero desaparecer pero espera a que mi cuerpo avance de mi dios tú también deberías soportar el castigo que te di waz dijo con una sonrisa por supuesto si estás dispuesto a detenerte dar la vuelta e irte entonces puedo jurar que no tomaré represalias contra ti en el futuro quien lo dijo con desdén es ridículo cuando te asciendan a semi dios ya casi estaremos allí crees que nos preocuparemos por tu amenaza te importa no importa sólo miro el resultado si el reino del emperador min es destruido entonces ustedes son mis enemigos en el futuro se sentirán desesperados jajaja todavía soy demasiado prolijo ahora waz no pudo evitar reírse y desapareció inmediatamente este es el avatar siendo reciclado por el cuerpo maldita sea maldita sea maldita sea kion ron pateó el suelo con ira y pisoteó el suelo cercano el rey tigre dorado se rió entre dientes interesante estoy deseando que llegue el futuro nos traes desesperación así es crees que te tenemos miedo parece que te preocupas por el reino del emperador min si es así entonces entregarás los fragmentos de la chispa divina de lo contrario destruiremos el reino del emperador min waz será mejor que conozcas los fragmentos del reino emperador min y la chispa divina y tu amigo obirán cuál quieres y un grupo de monstruos rugió frenéticamente y amenazaron a waz a su vez vamos el emperador min es nuestro sin embargo obirán tampoco huirá verdad jion regresó del cielo cuando waz recuperó el avatar los ojos malvados adheridos a jian no tienen fundamento y jian sin dificultad ha eliminado por completo la contaminación oculta si no se puede retrasar con vino rápidamente un monstruo y poco después en todas las direcciones de la ciudad de acero aparecieron enormes siluetas que cubrían el cielo y el sol miran fijamente como un tigre que observa a su presa observando la ciudad de acero son los monstruos de muchos reinos trascendentes de brillantez dorada reunidos por la tribu de los ogros es muy interesante este obirán todavía está en esta ciudad pero no escapó exclamó jian sorprendido es un tonto debe haber sentido nuestra hostilidad y existir porque no escapó no le teme a la muerte muchos monstruos realmente no esperaba que obirán se quedara aquí estúpidamente eso es lo mejor dijo que un glon con una cara sombría waz si te conoces déjame salir de lo contrario tu compañero te mataremos así es somos rehenes jajaja aunque no entiendo por qué obirán es tan estúpido esta es nuestra oportunidad waz si no quieres someter a tu país ni a tus amigos sólo dame los fragmentos de la chispa divina de lo contrario definitivamente haremos que te arrepientas de repente todo tipo de demonios bailaron todo tipo de auras y poderes aterradores eran como un combate cuerpo a cuerpo entre 100 razas esto hace que la atmósfera que nos rodea se vuelva impactante y deprimente las muchas vidas en la ciudad de acero también están en pánico el antiguo señor de los enanos demoníacos mondo boguilla estaba lleno de desesperación y locura maldito waz realmente vas a matarnos obirán sale de la ciudad caminando por el bien de la luz y por el imperio lucharé hasta el final obirán liberó un poder de la oscuridad feroz y puro no tiene miedo ni temor ni remordimientos waz amigo mío deberíamos despedirnos espero que puedas vivir bien yo morir por la luz es mi gloria la voz de obirán estaba llena de profundidad y reminiscencia está bien continuaré obirán galopó en su caballo y corrió hacia el enemigo en la distancia obirán realmente eres un tonto estás cortejando a la muerte hawkins no pudo evitar gritar de manera extraña ya que estás cortejando a la muerte entonces te dejaré morir así el rey de los huesos dorados wang dijo con majestuosidad tus huesos serán transformados en el caballero no muerto por mí realmente no quieres quieres luz te dejaré eternamente en silencio en la oscuridad sin ser superado obirán es como una polilla que vuela hacia la llama está lleno de firme convicción en un instante los dos lados chocaron el cielo y la tierra se volvieron borrosos y caóticos las secuelas de terribles batallas son como una tormenta que arrasa en todas direcciones el cielo y la tierra cercano se están agrietando rápidamente tras esta batalla la ciudad de acero que en un principio era indestructible quedó completamente destruida sin sobrevivir por mucho tiempo en su interior mueren innumerables vidas y el fondo marino de lava subterránea profundo e infinitamente caliente un enorme dragón gigante rojo ardiente mira silenciosamente al cielo obirán lo siento te vengaré jajaja soy realmente malo los ojos de voz están llenos de tristeza e indiferencia y parece muy contradictorio en este momento aguas no pudo evitar cerrar los ojos respiró profundamente y la lava cercana fue tragada por ella cada vez más rápido lava come demasiado y su cuerpo se vuelve cada vez más rojo sin embargo el cambio de color del cuerpo del dragón no significa que sus atributos de habilidad también cambien sigue siendo el mismo que antes y no ha evolucionado a dragón de llamas dragón de fuego o dragón rojo y aproximadamente media hora después la batalla de arriba terminó dejando sólo una ruina en el lugar posteriormente en todas partes del reino del emperador guan min también hubo más ciudades y tribus que fueron destruidas constantemente el orden civilizado original como el insecto de fuego sólo brilló por un tiempo antes de extinguirse por completo el vasto país del emperador guan min desapareció por completo en menos de un día y esto en el mundo de arcabis no es algo raro y no sé cuánto tiempo ha pasado los ojos de voz se abrieron de nuevo y su cuerpo ya había alcanzado cientos de metros esta vez durmiendo ascendió le llevó mucho tiempo y su tamaño se había duplicado aproximadamente voz mueve lentamente sus músculos y huesos y estira su cintura finalmente se ha promocionado y se ha promocionado con éxito un aura divina débil pero pura se filtró desde el interior del cuerpo de voz el poder del dragón evolucionó hasta convertirse en un noble poder divino muchas criaturas mundanas cercanas después de sentir este poder divino todos lo adoraron involuntariamente sintiéndose muy pequeños como si vieran a las criaturas sagradas de alta dimensión distantes y remotas sin embargo las criaturas mundanas también cambiaron silenciosamente algunas se volvieron hambrientas e insoportables y inconscientemente devoraron todo lo que las rodeaba es un poco extraño que la antigua fuerza de dios haya mutado aparte de esto hay otros cambios voz percibió claramente lo que sucedía a su alrededor observa esta escena con interés al mismo tiempo voz también está explorando esta nueva habilidad de físico divino voz es muy especial cada vez que avanza básicamente adquiere nuevas habilidades más o menos estas habilidades pueden llegar tarde pero no deberían faltar voz abrió la boca para respirar y la horrible atracción envolvió todas las direcciones en ese momento toda la lava en un radio de más de 5000 millas fue absorbida por voz de una sola vez cerca de allí se volvió vacío y en un instante sin embargo la lava en la distancia se precipitó nuevamente rápidamente llenando los espacios vacíos en ese lugar la ley de devorar no no sólo la ley de devorar sino también una ley de fuerza más débil tengo dos la ley voz sonrió estaba sorprendido la ley de la reclusión fue golpeada por error por él aunque era extraño comprender el misterio insondable parecía normal pensar que estaba devorando todo en toda su vida lo que realmente sorprendió a voz fue la ley del poder voz solía tener poco contacto con la ley del poder y mucho menos con el sentimiento en definitiva es algo realmente maravilloso por supuesto si comprendiera la ley del tiempo y el espacio sería aún mejor al fin y al cabo la ley del tiempo y del espacio son las innumerables leyes del universo la ley del terror es una de las mejores de china sea como fuere voz sigue estando muy satisfecho y no se arrepiente la comprensión de las dos leyes por parte de insondable misterio es suficientemente afortunada y poderosa originalmente quería hacer que el cuerpo de dragón ordinario evolucionara a un físico divino pero ahora hay un accidente por cierto todas las leyes están comprendidas esto puede considerarse un arco iris divino trascendente completo fue una sorpresa obtener una fuerza inesperadamente poderosa voz levantó la mano y golpeó ligeramente el vacío que había sobre su cabeza el espacio se rompió en silencio y se formaron tres o cuatro grietas espaciales largas voz agitó suavemente sus alas y una feroz tormenta eléctrica surgió de todas las direcciones cerca de allí todo se volvió caótico y violento algunas vidas de lava con mala suerte se desgarran también hay muchas rocas y llamas todas siendo tragadas mi fuerza ahora es mucho mejor que antes aunque solía tener el poder destructivo de destruir el país y masacrar es mucho peor que el del cataclismo del cielo y la tierra el yo actual es el gran cataclismo del cielo y la tierra tengo el poder de destruir el mundo en la superficie voz entrecerró los ojos y voló hacia el cielo todo lo que le impedía elevarse se hizo ándicos se convirtió en polvo y las ruinas de la ciudad de acero aquí hay mucho silencio no hay vida de repente el suelo tembló ligeramente inmediatamente después se produjo un gran agujero en una parte del terreno el enorme voz salió volando del agujero el cuerpo de voz se va haciendo cada vez más pequeño divine fisique es un tipo de físico que tiene un rendimiento muy poderoso y mucho ahora voz puede cambiar su forma incluso si no necesita el anillo de variedad después de que voz se convirtió en un pequeño dragón de unos tres metros finalmente se detuvo divine fisique es demasiado grande y algo prominente es mejor ser pequeño no sé cuánto tiempo me llevó a avanzar esta vez voz estaba un poco confundido cuando fue ascendido se sintió un poco confundido acerca de la hora y no podía recordar la hora específica voz cayó sobre un terreno baldío que no estaba muy lejos lo observó con atención y descubrió que aunque el suelo allí era un poco viejo no era demasiado viejo no existe absolutamente ningún pasado de tres meses voz dijo parece que el tiempo es más largo de lo que pensaba voz giró la cabeza y miró hacia la dirección donde se encontraba a la tribu de ogros ha pasado mucho tiempo desde que te relajaste lo siento ovidran ahora viene mi venganza la extraña fuerza divina que emana de los ojos de voz hay muchos vagando frente a ti los demonios están todos contaminados por esta fuerza divina y luego sienten hambre queriendo tragarlo todo mi sirviente hambriento ve y destruye a la tribu de los ogros voz instruyó esos demonios contaminados también son asesinados obedientemente y honestamente al mismo tiempo están acompañados por la extraña fuerza divina de voz los muchos demonios con los que se encuentran también están contaminados inconscientemente conviértete en un sirviente de voz por supuesto algunos objetos de mala suerte fueron destrozados y comidos antes de que pudieran contaminarse no hay final voz separó cinco pequeños avatares en el reino trascendente del brillo dorado y siguió al ejército de estos sirvientes acercándose lentamente a la tribu de los ogros ogro primero déjame darte una pequeña lección el cuerpo de voz desapareció silenciosamente del lugar poco después el cuerpo de voz apareció en una cueva cárstica subterránea mirando este lugar no parece haber cambios por lo que se siente aliviado voz liberó la percepción y unos segundos después se dirigió hacia el oeste hay un río oscuro al oeste en el río viven algunos monstruos con el atributo agua en ese momento nacoroni estaba atacando un pez negro que había aterrizado magia del viento acelerar nacoroni se acercó rápidamente ella sostiene una lanza larga y blanca en su mano el camino extremo parpadea nacoroni le disparó a changyu en el ojo la lanza larga se clava en la cabeza del pez el pez largo gritó y después de luchar desesperadamente unas cuantas veces también quedó indefenso el progreso no es pequeño voz apareció silenciosamente no muy lejos después de ver que nacoroni no estaba muerta voz se sintió aliviado nacoroni está relacionado con los detalles de la tumba del dios de la armadura demonio a la tumba del dios de la armadura mágica todavía se le concede gran importancia así que más vale que nacoroni no tenga problemas nacoroni se quedó atónita ante el repentino sonido sabía perfectamente que estaba sola allí de inmediato pensó que había enemigos pero luego recordó quién era el dueño de esa voz maestro voz finalmente ha vuelto dijo una colonia emocionada voz desapareció durante tanto tiempo que realmente la hizo sentir incómoda además cuando el reino del emperador min fue destruido también provocó un gran movimiento incluso si ella estaba bajo tierra todavía podía sentirlo ella sabía que un enemigo se acercaba el enemigo todavía era muy fuerte incluso si voz fue asesinado en ese momento no se sorprendió ahora que voz ha vuelto nacoroni se siente aliviada sigue estando de acuerdo con la existencia de voz y si quiere vivir bien debe tener un buen respaldo para evitar los muchos males que le esperan en la jaula del abismo si no tiene un fuerte respaldo es realmente cierto no sé cómo abrir la tumba del dios de la armadura demonio y obtener los tesoros que contiene incluso si simplemente quiero vivir aquí es difícil voz dijo con calma bueno has progresado mucho y parece que estás a punto de avanzar por completo a la trascendencia de la luz plateada después de que la colonia fue asimilada por la jaula del abismo ella también la mejora es más rápida durante este tiempo ella estaba inactiva y no tenía nada que hacer por lo que estaba cultivando desesperadamente la colonia todavía está muy satisfecha con su progreso sin embargo se siente un poco incómoda porque se ha convertido en demones incluso si escapa de dar cabis y regresa a su ciudad natal en el futuro será difícil para los forasteros aceptarlo por supuesto hay muchos males y oscuridad entre los seres humanos mientras ella sea un poco de incógnito podrá vivir muy bien nacoroni sonrió comparado contigo no valgo la pena mencionarlo nacoroni puede sentir claramente que voz se ha vuelto distante y remoto parece que no está en la misma dimensión que lo ordinario nacoroni no es una persona común cuando está afuera también tiene experiencia y conocimiento y ha visto el arco iris divino trascendente tengo una cierta comprensión del arco iris divino trascendente y del dios verdadero nacoroni reconoció de un vistazo que voz tenía un espíritu divino esto significa que voz ha avanzado nacoroni estaba un poco envidiosa pero también un poco sorprendida es difícil que el trascendente del brillo dorado ordinario sea calificado como el trascendente del arco iris divino nacoroni también estaba un poco emocionada debido al poder de voz vio la esperanza de abrir la tumba del dios de la armadura demonio y obtener el cuerno de tiankun no te subestime si no seas demasiado modesto le recordó voz y luego cambió de tema a continuación ve a ver conmigo la destrucción de la tribu de los ogros si mi señor nacoroni inclinó su arco con gracia y los muchos avatares de voz son muy rápidos en un abrir y cerrar de ojos también llegaron al límite de la tribu de los ogros por donde pasaban dejaban atrás un monstruo contaminado y mutado el número de estos monstruos está aumentando sin embargo el tiempo es limitado así que esto todavía no es suficiente el avatar de voz no pudo evitar rodear a la tribu de oros y comenzó a crear más esclavos hambrientos en realidad estos sirvientes no tienen suficiente para comer voz se ha convertido en un monstruo indescriptible estos demonios contaminados por él cualquier cosa que él coma obtienen más de la mitad de los nutrientes que son absorbidos por voz con habilidades que no se pueden mirar directamente y sirvientes voz ya no necesitará alimentarse por sí sólo en el futuro sólo necesita crear más esclavos hambrientos y podrá beneficiarse de ello en la tribu de los ogros también hay algunas personas sensibles y poderosas y siento que todo está un poco mal un oro inteligente envió espías para investigar la causa desafortunadamente los espías que llegaron a la frontera de la tribu de los ogros pronto se contaminaron y se convirtieron en esclavos hambrientos un miembro al mismo tiempo sirvientes hambrientos también están llegando al territorio de la tribu de los ogros en muchos países las zonas periféricas de muchos lugares son puntos débiles pero en la zona central es el límite fuerte lo mismo ocurre con la tribu de los ogros por lo tanto el ogro de la frontera como no era lo suficientemente fuerte fue devorado por el esclavo hambriento sin dificultad no hay fin el esclavo hambriento continúa el lugar por donde pasan los siervos hambrientos incluso la tierra puede ser devorada por una capa muchos avatares de voz dispersos en todas las direcciones de la tribu de oros iniciaron un ataque a gran escala el cuerpo de voz con la coroní apareció sobre la tierra ancestral de la tribu de los ogros son silenciosos de modo que incluso si el ogro de abajo los ve todos son extrañamente abnegados y los ignoran este es un rastro de la habilidad del semidios las cosas que están conectadas con los dioses básicamente tienen un poder increíble en comparación con estos ogros soy realmente frágil dijo una coroní con cierta emoción este mundo es realmente demasiado aterrador si un monstruo así se precipitará al mundo mundano del universo inevitablemente causaría una terrible letalidad en comparación con ellos los mortales son realmente demasiado frágiles voz dijo no subestimes a los mortales tal vez la fuerza de los mortales sea mucho menor que la de los mortales individuales estos monstruos pero la civilización de los mortales es hacer a los mortales más fuertes por el contrario estos demonios sólo poseen un poder poderoso pero aparte de esto que tienen nacromi sonrió amargamente la civilización puede hacer que la gente sea poderosa pero el poder aterrador y nato del diablo no debe subestimarse de lo contrario dark abyss habría dejado de existir hace mucho tiempo y distancia weyland salió corriendo de su casa y miró hacia el oeste este poderoso aliento parece ser voz ha vuelto weyland estaba un poco nervioso su aliento está mezclado con un rastro de santidad realmente no calificaría para el arco iris divino verdad cómo es esto posible cuánto tiempo ha pasado incluso si realmente tiene fragmentos de chispa divina pero también es imposible que crezca tan rápido realmente estamos haciendo algo mal weyland está un poco confundido waz un chico que crece demasiado rápido realmente lo hace inaceptable e insoportable weyland paga tu vida por obidran y el emperador guan min uno de los avatares de waz finalmente llegó cuando vio a weyland el avatar rugió emocionado weyland alexander pero tampoco es algo con lo que se pueda jugar no estés orgulloso de ti william mata como raza violenta el ogro no es realmente un consejero aunque waz parece poderoso ahora aún tiene que luchar por supuesto lo más importante es que weyland no tiene dónde escapar jajaja aunque seas repugnante tu voluntad de lucha es encomiable waz avatar se acercó corriendo con una cara sonriente en un instante el cielo cae y la tierra se desgarra el terror de la batalla ha dejado todo cercano en caos y destrozado en menos de 10 segundos la batalla termina weyland el ogro de dos cabezas cayó débilmente al suelo waz un avatar es suficiente para exprimir a weyland después de ser ascendido a semidios incluso avatar tiene un rastro de fuerza divina y reglas estas dos cosas altas hacen que avatar sea diferente del brillo dorado trascendente ordinario vagamente el avatar de waz ahora tiene una latitud que supera la vida ordinaria lo que lo hace lleno de varias ventajas y moderación al tratar con el brillo dorado trascendente ordinario jeje de verdad te ascendieron a semidios como es posible weyland estaba llorando realmente iba a ser estúpido no tardaron mucho en extinguir el país del emperador min y antes de que pudieran vivir una vida feliz llegaron las represalias y llegaron demasiado rápido waz avatar insistió por supuesto dije hace mucho tiempo que me ascenderían pero nunca lo creíste tienes que presenciar la verdad con tus propios ojos antes de poder creerlo después de que el avatar terminó de hablar comenzó a devorar como loco al mismo tiempo en otras direcciones también había varios monstruos ogros y se encontraron con otros avatares de waz lo que sorprendió a waz fue que kion long tenía un artefacto semidios el poder de este artefacto semidios es aterrador y está vinculado al poder de la ley no se podía vencer a un avatar de waz pero lo derrotaron bajo presión waz, te rindes, estás decidido a perder si lo sabes, entregame los fragmentos de la chispa divina luego reconoceme como tu señor kion long rugió arrogantemente waz avatar se queda sin palabras estás ciego? soy un avatar y acabas de vencer a mi avatar ¿de qué estás orgulloso? tu cuerpo está aquí y no puede vencerme el objeto divino dejado por el gran ancestro ogro antiguo no es comparable con tu nuevo semidios kion long sostenía un palo de hueso blanco en su mano, frente a él waz avatar lo aplastó desesperadamente la ontología de waz, no la soporto el trueno del castigo divino a gran distancia, waz cayó un rayo que contenía la ley del poder este es apenas un castigo divino de perfil bajo solo se escuchó un fuerte rugido, un aterrador dragón de truenos y relámpagos que llevaba un aura que destruía el mundo también cayó del cielo y golpeó la bóveda que mostraba enormemente el poder divino kion long quedó atónito levantó el artefacto semidios para contraatacar, pero no pudo contenerlo en un instante, la cúpula fue golpeada y la tierra explotó debido a ello poco después, apareció un pozo de varios cientos de li con la patrulla de la cúpula, todo el clan ogro también comenzó a desbandarse durante todo el año muchos oros fueron tragados esta escena ha terminado waz miró con indiferencia a los sirvientes hambrientos, devorando innumerables ogros la desaparición de la familia ogre también trajo una gran nutrición a waz sin embargo, cuando se trata de waz en este reino, es aún más difícil aumentarlo la fuerza de waz es un poco más refinada está lejos del reino del dios verdadero, y está muy lejos del reino del dios verdadero es una presión impactante nakoromi se sintió muy emocionada el ogro fuerte original fue destruido sin dificultad esta tribu de ogros, ubicada en el mundo mortal también es una superpotencia aterradora este tipo de gran país, ubicado en el mundo mortal ordinario es el señor supremo la capacidad de destruir al dragón de un reino tan poderoso parece inimaginable bajo el dios espiritual todos somos hormigas dijo waz con naturalidad waz sigue siendo un semidios no un dios espiritual en el verdadero sentido pero comparado con los mortales su fuerza sigue siendo inalcanzable ah, el poder del dios espiritual realmente hace que la gente mire hacia arriba nakoromi sacudió la cabeza impotente a continuación, ¿vas a abrir la tumba del dios de la armadura demonio? nakoromi cambió de tema waz negó con la cabeza esto puede esperar un minuto, mi venganza acaba de comenzar gion, el hueso dorado del rey wan y otros enemigos deben morir la nación del emperador min no puede ser destruida en vano el asesino que mató a ovidran debe ser eliminado por completo waz está lleno de firmeza y terquedad y la tumba del dios de la armadura demonio no debería poder escapar si es así, entonces no hay necesidad de apresurarse a explorar hablando del final, waz de repente miró hacia el cielo a mi nivel, avatar debería poder descender al continente de vidmos, ¿verdad? en el pasado, waz sentía que me había convertido en un semidios y que podía cruzar el mundo con la habilidad de avatar pero ahora, después de sentir el enorme tamaño de la jaula del abismo es un poco incierto espera un minuto, la venganza no ha terminado y todo lo demás, déjalo a un lado waz negó con la cabeza después de eso, waz tomó una corona y atacó al enemigo en el distrito de los picos al mismo tiempo, waz también es muy repugnante liberando constantemente su antiguo virus del hambre de dios infectando más monstruos y creando más esclavos hambrientos waz siente que como a estos demonios no les gusta la luz y el orden entonces se convierte en un mal y una oscuridad sin fondo lo que les provoca desesperación si no tienen buena memoria que la aniquilación de este mundo abismo se convierta en su alimento waz es más violento frente a estos demonios en su opinión, no obedece su voluntad no escucha sus palabras, la desafía, le es hostil y no conoce el rostro entonces destruyelos a todos y el remoto sector rojo oriental del lago Celkin este lugar está a varios billones de millas del Peal District en el este en ese momento, un par de hombres y mujeres aparecieron de la nada en el cielo sobre el lago Celkin todos ellos exudan un aliento sagrado Lange, ¿está la tumba del dios de la armadura demonio en tu boca? preguntó la mujer, era muy hermosa y todavía vestía una armadura de batalla gris se veía heroica y ofensiva el hombre que está a su lado es un chico guapo es lo opuesto a una mujer parece gentil y elegante, como un caballero Lange dijo con suavidad Milo, puedo jurártelo, no te mentí en absoluto la tumba del dios de la armadura demonio definitivamente está escondida aquí preguntemos a la raza Gyojin que vive aquí deberías saber los detalles HMPH, te perdono por no engañarme dijo Milo con orgullo Lange estaba lleno de admiración por supuesto que no me atrevo a engañarte bueno, hagámoslo, dijo Milo con impaciencia inmediatamente después, estalló un feroz poder divino cubriendo todo el lago Celkin los demonios dentro de este rango sintieron una tremenda presión sin embargo, también había un experto aquí de repente, un murloc alto sosteniendo un cetro magnífico que exudaba poder divino apareció no muy lejos chicos, ¿quieren ser enemigos de mi raza Gyojin? preguntó Laurence con dignidad es su majestad, el rey de la raza Gyojin Lange miró a Laurence algo inesperadamente este cetro parece ser un objeto divino muy bien, déjame experimentar parte del poder del dios verdadero Lange, no hagas nada de lo contrario, afectará mi experiencia y haré que te arrepientas Milo lo esperaba con ansias y no podía esperar para matarlo Lange estaba un poco indefenso respeto tu elección Milo es un fanático de las peleas y Lange lo conoce bien por lo que no sabe cómo causar problemas mirando a Milo que asalta los sentidos Laurence se queda atónito ¿por qué va a luchar? ¿no te tomas una charla? Laurence se quedó paralizado por un momento y luego ya no pudo calmarse más rugió nervioso y exasperado si te atreves a ofender al gran rey de la raza Gyojin sufrirás el castigo divino Rory, ve por ello Milo Summon sacó dos cuchillos de batalla y atacó a Laurence no mucho después, la ropa de Laurence se suavizó aunque Laurence tiene un objeto divino no puede ejercer mucho poder Milo es muy poderoso un semidios y parece el antiguo semidios no la versión castrada y débil del semidios demasiado débil no es divertido Milo está lleno de quejas repugnantes eres demasiado poderoso te estás acercando cada vez más al dios verdadero recordó Lange Laurence se sintió incómodo y tan ofendido que pregunto ¿qué quieres? Milo miró hacia Lange Lange dijo con una sonrisa venga y abramos la tumba de la armadura mágica Laurence comenzó ¿cómo sabes sobre la tumba de los dioses? Lange sonrió me enteré de la noticia por un dragón más cerca de casa necesito que tu raza Gyojin me ayude tanto como sea posible de lo contrario tu raza Gyojin esperará la extinción Lange hablando del último también liberó un rastro de aliento sagrado es otro semidios dijo Laurence con mucha impotencia seré honesto y obediente y te ayudaré a abrir la tumba de dios tanto como sea posible y cinco días después en el fondo del lago Zelkin hay un palacio submarino similar al palacio de cristal de agua Laurence tú guardas temporalmente estas dos cosas para nosotros cuando el futuro dragón llamado Woth venga le darás esto Lange miró al rey Murloc que tenía frente a él y dijo avergonzado esta vez lo siento por Woth estas dos cosas como compensación por ello Milono muy lejos preguntó con curiosidad este es un objeto divino ¿ah, estás dispuesto a renunciar a él? Larger dijo humildemente para mí la riqueza no es importante lo que necesito es amor y ano son sentimientos Lange miró a Milo algo culpable y se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que Milo no reaccionaba de manera extraña Laurence asintió obedientemente no te preocupes definitivamente le daré cosas a Woth entonces deberíamos irnos Lange se dio la vuelta y se fue Milo ya había volado con antelación después de que no pude ver a la pareja la expresión honesta y obediente original de Laurence de repente se volvió sombría maldita pareja infiel son tan crueles espérenme, espérenme Dios, definitivamente haré que se arrepientan de la ofensa que me han hecho aquí, es sólo una ciudad malvada Nacoroní miró sorprendido la gigantesca ciudad destruida frente a él después de resolver el problema de la tribu de oros Woth tomó Nacoroní y comenzó a perseguir al enemigo entre ellos, Gion Gion, parece mantenerse activo aquí entonces, Woth vinieron aquí Woth dijo este es un lugar lleno de pecados por lo tanto, necesita ser purificado Woth liberó su poder divino y los muchos demonios cercanos se contaminaron y cambiaron se convirtió en un loco lleno de hambre y devorando todo en ese breve momento, la ciudad gigante que todavía era caótica comenzó a autodestruirse sin embargo, algunos trascendentes de poderoso brillo dorado también mantienen su sentido Woth quiere contaminar el brillo dorado trascendente puramente con su antiguo poder mágico lo cual todavía es muy difícil sin embargo, Woth también tiene un poder divino después de todo por lo que muchos trascendentes de brillantez dorada ni siquiera pensaron en vencer a Woth y todos huyeron Castigo divino del trueno Woth no dejará ir a estos poderosos monstruos su refrescante invocación, un gran rayo divino castiga a aquellos demonios poderosos que se van estas potencias, ante el castigo de Woth, son básicamente el alma volada y dispersada sin un solo golpe Gion voló lleno de complejidad, originalmente iba a escapar pero cuando descubrió la verdadera naturaleza de Woth, comprendió que no podía escapar jaja, eres bastante bueno te han ascendido a semidios tan pronto si lo supiera, no sería tu enemigo, dijo Gion con voz agraviada no pareces tener mucho miedo, preguntó Woth con frialdad Gion asintió no tengo miedo entonces déjame ver Woth irió directamente al asesino y vino a castigar a Divina Lignin, y este Divina Lignin tiene miles de metros de largo, y parece estar conectado desde el cielo o a la tierra uno tras otro Gion se sobresaltó, solo tuvo tiempo de preguntar ¿por qué no me preguntas por qué no tengo miedo? entonces, Gion quedó completamente cubierto por el rayo divino el cielo y la tierra temblaron violentamente cuando todo se calmó y el rayo divino desapareció, solo quedaba un gran pozo de más de 100 metros en el lugar y un enorme perro negro que estaba medio cocido Woth respiró profundamente hacia el perro negro, y Woth succionó al perro negro hacia su boca mira tu apariencia final, realmente no me temías Woth no pudo evitar decir maestro Woth, el daño causado por su ataque esta vez es muy leve preguntó Nacromi con cierta confusión Woth explicó antes no controlaba completamente mi fuerza de repente Nacromi se dio cuenta y en el mar de Nupes sobre el oeste, hay una isla flotante justo cuando Gion murió, un par de enormes pupilas dobles de color púrpura oscuro aparecieron en la isla la mayoría de los occidentales, innumerables demonios, en este breve momento, son involuntariamente honestos porque sobre el cielo, hay una coerción sagrada que cubre el cielo y el sol, cayendo del cielo, reprimiendo a la audiencia el demonio celestial Inugin ha despertado no, Inugin todavía está a 500 años de despertar una vez cada mil años señales inusuales indican la incertidumbre del futuro muchos trascendentes y semidioses de brillantez dorada están discutiendo animadamente y a esas pupilas dobles de color morado oscuro no les importaban los pensamientos del demonio que estaba debajo miró hacia el distrito de los picos del este un dragón mató a un cachorrito qué dragón tan valiente en la isla flotante sonó una voz vieja después de decir esta frase, todo quedó en silencio el poder divino de la doble pupila, que originalmente era poder divino, también desapareció esto deja a los demonios del reino inferior un poco confundidos y no entienden que está mal sin embargo, esto también hace que muchos demonios suspiren de alivio cada vez que el dios demonio del abismo está activo, se llena de caos y cuando llega el momento es probable que cause un desastre y Woth, que estaba charlando con Nacroni, de repente miró hacia el oeste Woth sintió en ese momento una línea de visión especial y aterrizó en ella el cuerpo de Woth no pudo evitar estar rígido y no se atrevió a moverse afortunadamente, esa línea de visión desapareció inmediatamente de nuevo mi señor, ¿qué le pasa? Nacroni no percibió la influencia de esa visión cuando notó los cambios en Woth, no pudo evitar sentirse confundida Woth retrajo la mirada y, un poco sonrojado de vergüenza, dijo parece que estoy siendo observado por un poderoso dios demonio no sé si esto es bueno o malo me se sorprendió no es así ¿ofendiste a algún poderoso? Woth negó con la cabeza ya no importa a continuación, mataré a todos los enemigos lo antes posible Woth está bajo presión y urgencia Woth no cree en el dios demonio que lo está observando simplemente lo mira y debe haber algún otro significado oculto en él y la existencia caótica y malvada del dios demonio ciertamente no tiene buenas intenciones Woth tomó Nacroni y se fue de aquí aceleraron y comenzaron a rastrear al enemigo siempre y cuando los enemigos no estén lejos de Peac Woth básicamente podrá encontrarlos sin dificultad a medida que Woth cazaba cada vez más poderes demoníacos la gente se alarmó en todo el Peac district y se volvió más caótica el rey del hueso dorado amarillo, el más misterioso y astuto Woth pasó algún tiempo con otros enemigos y básicamente los encontró pero este rey de hueso dorado amarillo es realmente difícil de encontrar Woth investigó durante más de un mes, pero no encontró ningún rastro Woth no tuvo más remedio que detenerse y soltar al rey de hueso amarillo dorado a continuación, podemos ir al lago Celkin en el sector rojo la tumba del dios de la armadura demoníaca debe ser derribada lo antes posible espero que contenga el tesoro de mi ascenso a dios verdadero Woth está muy ocupado luego Woth tomó Nacroni y abandonó el Peac district sin embargo, a pesar de que ya no están el Peac district está a punto de derrumbarse los numerosos esclavos hambrientos que dejó Woth son como plagas de langostas que causan enormes daños a innumerables vidas en este mundo y, inconscientemente ha pasado más de un mes Demigod está en camino, todavía muy rápido junto con Peac district y Red Sector, todos se quedaron en el este en comparación con los mortales, la distancia es ciertamente lejana pero no es demasiado difícil para un semidios como Woth al mismo tiempo, después de que Woth fue ascendido a semidios la mayoría de las habilidades previamente despertadas también se mejoraron enormemente la teletransportación es aún más poderosa Woth sin ninguna dificultad puedes recorrer cientos de millones de kilómetros en un instante si Woth se desespera, podría teletransportarse más lejos Woth pasa mucho tiempo en la carretera, de hecho, no tiene prisa ni está impaciente lo principal es que Woth también estaba haciendo cosas en medio del viaje dejando algunos virus del hambre en los lugares por donde pasaba creando un flujo interminable de sirvientes hambrientos después de llegar al sector rojo, Woth voló sin escalas hasta las cercanías del lago Zelkin sin embargo, antes de que Woth pudiera hacer algo, también apareció un grupo de miembros del clan ¿tú eres Lord Woth, verdad? preguntó respetuosamente un hombre tiburón de piel negra Woth y Nacoron y se sorprendieron ¿me conoces? ¿sabes que voy a ir? preguntó Woth retóricamente al mismo tiempo, esto también le provocó un muy mal presentimiento el hombre tiburón asintió el gran rey su majestad, lo sabe todo, omnipotente, ya ha percibido su llegada y sus intenciones Laurence no tiene nada que ver con eso un brillo dorado trascendente con un objeto divino, también tiene cierta habilidad especial a lo lejos, Laurence también siente la silueta de Woth aunque no estaba 100% seguro de si era Woth en palabras del anje Laurence también pensó que estaba bastante cerca no solo eso, sino que ahora Woth es bastante famoso en varios distritos de aquí después de todo, es el último semidios mucha gran influencia, raza poderosa todos ellos tienen sus propias fuentes de inteligencia y también cierta comprensión de la situación en su entorno por estas razones, Laurence consideró que Woth era el dragón del que hablaba el anje tu rey se ve genial está bien, déjanos entrar y échale un vistazo, dijo Woth asintiendo síganme, por favor el hombre tiburón rápidamente abrió el camino Nacroni siguió a Woth sin ningún sentido de existencia sintió un cambio desconocido y no sabía si podría conseguir lo que quería al final Nacroni se siente un poco preocupada pronto, todo su grupo llegó a palacio en el fondo del lago Celkin Laurence está lleno de majestuosidad vistiendo una túnica amarilla, sentado en el trono, sosteniendo un cetro mágico en su mano, luciendo distante y remoto ¿Eres el rey Murloc? Woth acaba de llegar aquí y preguntó directamente ¿Sabes para qué estoy aquí? Laurence noot les dijo sin expresión alguna sé lo que estás haciendo aquí ¿Estás aquí para llevarte lo que el anje dejó atrás? Woth estaba confundido ¿Quién es el anje? Langavina lo sabe Laurence se quedó atónito al ver la actuación de Woth y luego preguntó tentativamente ¿No pareces estar muy claro? Woth asintió Lo que dije, no lo tengo muy claro estoy aquí para abrir la tumba de la armadura del demonio Cuando Laurence escuchó las palabras tumba de la realidad, su rostro se puso aún más avergonzado Dijo con tristeza Llegas tarde Hace un par de meses, una pareja del reino de la mitad de la divinidad vino a mí y se llevó todo lo que había en la tumba del dios de la armadura demonio Al final, la pareja quedará en tus manos Solo dos cosas Mierda, ¿fue adelantada? ¿Lange? ¿Languina? ¿No es esto lo que pienso? Esta mujer está haciendo este tipo de rutina para mí Woth estaba estupefacto y quería entender un poco Al principio, no sabía quién era el anje Pero ahora que escuchó que la tumba del dios de la armadura demonio había desaparecido Entonces tiene motivos para implicar al anje con el mismo lange que conoce las noticias de la tumba del dios de la armadura demonio El cuerpo de la Woth no está tranquilo Con el alboroto emocional, un rastro de aterradora fuerza divina emergió involuntariamente del interior de su cuerpo El clima exterior también cambió de color, hubo relámpagos y truenos Cuando Laurence vio que Woth estaba a punto de perder el control, también liberó el poder del cetro y reprimió la fuerza divina de Woth Recordó Esta es mi raza de hombres pez, milagro Celkin Por favor, no seas demasiado insolente Woth no pudo evitar reírse de sí mismo ¿Soy un insolente? Nacromi también está muy inquieta Si se la llevan, entonces su propósito debería haber terminado Ella estaba llorando y se sentía débil y triste Esto es lo que el anje te dio Laurence sacó rápidamente dos instrumentos que exudaban una débil fuerza divina Eran un diente de dragón Cuchillos, además de un conjunto de ropa de batalla de mujer, obviamente todos son artefactos de semidioses Al ver el artefacto semidios que me habían enviado, el corazón de Woth no estaba nada contento Para él, una cosa tan pequeña no sirve de nada ¿No hay un cuerno esquícum? Langevina es demasiado, ella sabe que necesito el cuerno esquícum Nacromi no pudo permanecer en silencio, estalló frenéticamente ¿Dónde está el mendigo? Woth estaba aún más molesto Dos, no importa si están satisfechos o no, todos deberían irse Laurence apresuraba a la gente con impaciencia Woth se rió ¿Vas? Vete como un fantasma Langevina, eres una acosadora intolerable Ya que eres cruel, no me culpes por ser injusto La tumba del dios de la armadura demonio ha desaparecido Entonces usa todo tu lago kinu para compensar la pérdida de la Otsu Woth hizo un gesto con la mano e hizo clic en Nacromi Nacromi desapareció Inmediatamente después, Woth desató una aterradora tormenta eléctrica Todo el lago Zeerkin no pudo evitar temblar violentamente Inmediatamente después, se produjo también el terrible virus del hambre Que se acumulaba y se dispersaba Las infinitas criaturas acuáticas cercanas están mutando y se están convirtiendo en esclavos hambrientos Woth ahora se parece cada vez más al antiguo dios Los llamados dioses antiguos son todos monstruos especiales que quedaron de un génesis en el universo En la última era, después de un largo periodo de tiempo, envejeció gradualmente y finalmente se autodestruyó En ese momento, el universo volvió al caos y murieron innumerables vidas Pero, en la última época, hubo una potencia aterradora que no se extinguió por completo, aunque fue aniquilada Estas potencias superaron la extinción, y luego comenzó una nueva creación y nació un nuevo universo Sobrevivieron en esta nueva era, luchando mientras estaban al borde de la muerte Sin embargo, cada época es diferente Las potencias que quedaron de la época anterior, pero después de llegar a esta época, no están satisfechas con el agua y la tierra Son incompatibles con esta época, y no se puede mirar el cuerpo también se ha vuelto indescriptible Además, algunos son malvados, y también están planeados como dios malvado Son los enemigos naturales de la vida en esta era Son llamados dioses antiguos por la vida de esta época Vuelve al trabajo Laurencia aún no había reaccionado, y su familia estaba arruinada por Woth, y él también estaba enojado Maldito dragón, ¿vas a ser mi enemigo? ¿De verdad crees que te tengo miedo? El cetro mágico liberó una luz divina deslumbrante, reprimiendo por la fuerza a Woth La liquidación ha comenzado Tú, el plato principal, también comenzarás a disfrutar Woth no aconsejó, estaba lleno de locura Por supuesto, Laurence no tiene miedo, uno a uno, siempre y cuando no sea dios verdadero, el cual no tiene miedo Y... la zona del borde del lago Celkin Nacronía apareció al instante Cuando llegó al nuevo entorno, estaba un poco confundida, pero luego vio el terrible cataclismo que estallaba en el lago Celkin En ese momento, una tormenta eléctrica y el antiguo virus del dios que contamina toda la vida emergieron en el lago Celkin También llamado el virus antiguo Nacronía echó un vistazo y no pudo evitar cerrar los ojos Tenía la ilusión de estar contaminada y al mismo tiempo sentía un poco de hambre Nacronía se agarró el vientre y rápidamente se retiró cierta distancia Esta es una batalla de dioses, pero es una lástima que el poder de Lord Woth no pueda verse directamente No puedo ver esta batalla Nacronía se sintió un poco arrepentida No mucho después, Laurence bajo el agua no pudo evitar gritar Woth presionó a Laurence para que peleara, y Laurence no pudo soportar la pelea Dragón malvado, me rindo, puedes detenerlo Ah, ¿no puedes dejar de hablar? Muy bien, esto me obligaste, no te arrepientas Y... Laurence apenas rebotó en Woth, que estaba mordiéndose las garras Y rápidamente sacó un cuerno extraño Explota vigorosamente Uuuu se escuchó un rugido extraño Inmediatamente después, un gran grupo de poderosos y oscuros caballeros de la legión Son similares a los Kungs emergió del cielo Estas legiones son muy llamativas y enormes, por lo que pueden verse incluso desde lejos Esto es... Woth también se sorprendió por la repentina legión Porque, dentro de esta legión, hay varios monstruos aterradores comparables a de Migo Legión Tiankun, atacadme, rugió Laurence Lange le había entregado el objeto divino antes Después de obtener el objeto divino, también lo estudió y aprendió a manipularlo Luego, Woth fue asediado Pero Woth tampoco es una buena cosecha Aunque el enemigo es numeroso y poderoso, Woth puede explotar el poder de las dos leyes con toda su fuerza Junto con la antigua fuerza del dios, no es un semidios común Puede ser llevado... vivo Lo más importante es que Woth no peleó estúpidamente con la legión Tiankun Siempre fue contra Laurence Aunque Laurence está bien equipado, su propia fuerza es muy inferior a la de Woth Al mismo tiempo, Woth también se ha convertido en un dragón gigante de varios cientos de metros, lo que hace que sea más fácil tragarlo todo La batalla se ha vuelto cada vez más intensa Nacroni siguió manteniéndose alejada El cuerno del Murloc lo usó Nacroni se sorprendió y apenas reconoció el cuerno del cielo Esto la sorprendió Originalmente pensó que Langweina se lo había llevado Entonces, ¿este Murloc nos engañó? ¿O simplemente se trata de malversar el objeto divino dejado por Langweina? Nacroni se siente un poco mejor en su corazón, y si ese es el caso, Langavina no es demasiado Nacroni quería el cuerno de Skikun y no le importaban los demás, por lo que no se siente tan incómoda como Woth Y... la batalla duró más de una hora sin parar El originalmente enorme lago Zeyu Kim Wu también fue golpeado y secado y se convirtió en un lugar muerto Woth está golpeando cada vez más fuerte, su vitalidad es muy fuerte y hay innumerables sirvientes hambrientos en la distancia como respaldo Lo que hace que Woth obtenga una gran cantidad de nutrientes Mientras los nutrientes sean suficientes, la resistencia de Woth es como el cuerpo inmortal Sin importar cuán severo sea el trauma, básicamente puede recuperarse rápidamente La legión Tian Kun y Laurence no le causaron a Woth esa herida especial indeleble Después de jugar durante tanto tiempo, la condición de Laurence también ha empeorado cada vez más Laurence posee el arma divina y de hecho puede saltar de grado para ir a la batalla Pero, después de todo, es sólo un brillo dorado trascendente Incluso con un buen equipo, todavía necesita ser lo suficientemente duro para poder ejercer el poder del equipo Dragón malvado, ríndete, puedo perdonar tu ofensa hacia mí Laurence se retiró, quería terminar la batalla Se siente como si continuara, y definitivamente será consumido por Woth Es una ilusión, dijo Woth con indiferencia, y continuó atacando sin descanso La defensa indefensa de Laurence quería correr, pero Woth no le dio ninguna oportunidad Además, el propio Woth se teletransportará, incluso si Laurence escapa, Woth puede alcanzarlo rápidamente La batalla duró otras dos horas Finalmente, Laurence estaba cansado Woth vio la oportunidad y se apresuró a aprovecharla La enorme boca de dragón de Woth, de repente, arrancó un gran trozo del vacío Laurence fue tragado por Woth La batalla ha terminado Woth limpió rápidamente el campo de batalla y encontró muchas cosas buenas cerca Después del incidente, Woth abandonó el lago Zelkin tranquilamente El cuerno es Kikun que quieres Woth le lanzó un cuerno rojo oscuro de medio metro de largo a Nakoromi Aunque los resultados finales de Woth han caído drásticamente, todavía apenas cumple sus promesas Nakoromi abrazó el cuerno de Tian Kun con sorpresa ¿Es este el objeto divino? Es realmente asombroso Woth le recordó Eres demasiado débil Es imposible ejercer todo el poder del cuerno del día De hecho, el Laurence anterior sólo ejerció una pequeña parte del poder En términos generales, este objeto divino ha ejercido todo su poder, que puede ser comparable al del semidios Potencia máxima Nakoromi Mi señor tiene razón Muchas gracias, mi señor El cuerpo de Woth de repente se oscureció y dijo Me retiraré por un tiempo y luego serás libre Después de hablar, Woth desapareció por completo Nakoromi se quedó atónito Señor mío, ¿ya no me quiere? Nakoromi estaba un poco nervioso, luego tímidamente ocultó el cuerno del cielo y rápidamente se fue de allí Woth llegó al mar de lava debajo de la tierra, siguió descendiendo y llegó al fondo del mar Woth necesita dormir y digerir bien Anteriormente se tragó a Fishman Race más Laurence, pero consiguió mucha comida, y esta comida es algo difícil de digerir Sin embargo, Woth no tenía prisa por dormirse y sacó una gran caja negra Laurence tiene tres objetos divinos auténticos El primero es el cetro mágico, que me he comido junto con él El segundo es el cuerno de Tiankun, que le he dado a Nakoromi No Los tres son la gran caja que tengo delante de mí Bueno, para ser correcto, es el contenido de la caja Extraño, ¿por qué Laurence no sacó el objeto divino? Woth está un poco desconcertado Woth abrió lentamente la caja y un aterrador espíritu maligno del antiguo dios surgió de ella Woth quedó deslumbrado por el spray Woth cierra la caja rápidamente Joder, el contenido que hay dentro es peligroso y parece estar fuera de control No me extraña que Laurence no lo haya usado Pero en general es una buena comida Woth abrió rápidamente la boca y tragó la gran caja en su estómago Comiendo dos objetos divinos a la vez, además de una poderosa tribu de monstruos, no sé cuánto alimento puedo obtener Woth cerró los ojos expectante Sin embargo, aunque Woth estaba dormido, la lava en todas direcciones fue succionada involuntariamente por sus fosas nasales y dientes En un abrir y cerrar de ojos, Woth se convirtió en un vórtice que se lo tragó todo La lava que lo rodeaba, todo tipo de sustancias especiales, fueron absorbidas rápidamente por Woth de manera instintiva Esta es la ley de la deglución en acción Mientras Woth dormía, varias áreas en el este sobre el suelo también se expandieron descontroladamente Desastre El esclavo hambriento está constantemente devorando todo Al mismo tiempo, Woth también dejó atrás algunos avatares que están corriendo por el este Por cierto, también estoy buscando materiales celestiales y tesoros terrenales relacionados con el dios espiritual Este tipo de tesoro tiene más nutrición Woth quiere avanzar lo antes posible Estos materiales celestiales y tesoros terrenales son indispensables El tiempo vuela rápido En un abrir y cerrar de ojos, tardarán entre 4 y 5 años La parte oriental de la jaula abisal ha cambiado mucho Los esclavos hambrientos se han apoderado por completo del clima, extendiéndose por todas las direcciones hacia el este Innumerables demonios, monstruos, están siendo asimilados, contaminados y devorados lentamente por esclavos hambrientos Pero muchos avatares de Woth, en este momento, están lentamente inactivos El antiguo virus de Woth, el antiguo virus del hambre fuerza de dios, ha crecido demasiado rápido y ha atraído la atención de muchos expertos Woth no tiene la necesidad de ser un enemigo del mundo Cree que cuando no se desarrolla, sigue siendo trivial y es mejor esconderse detrás de escena y hacer las cosas lentamente Con la aparición de estos grandes expertos, también se han suprimido y eliminado en parte viejos virus Al mismo tiempo, otra religión llamada, la iglesia de devorar todas las cosas, apareció silenciosamente Esta es la fuerza de reunión de fe construida por Nakoromi para Woth Créelo, para Woth también es útil Sin embargo, aunque han sucedido muchas cosas en el este y ha pasado mucho tiempo, Woth aún no se ha recuperado del todo Porque el objeto divino dentro del cuerpo, que está lleno de los espíritus malignos de los dioses antiguos, es inesperadamente difícil Woth ha trabajado duro durante tanto tiempo, pero no lo ha digerido por completo Afortunadamente, las otras acciones se digieren limpiamente Esto le permitió a Woth mejorar su fuerza por un corto tiempo Si la ley de Woth anterior era del 5%, entonces su ley actual se mejora básicamente en dos puntos porcentuales Alcanzando un nivel del 7% Según la comprensión de Woth del reino de los dioses espirituales Aquellos con una comprensión de la ley inferior al 10% son semidioses Por supuesto, para alguna existencia poderosa, la fuerza del físico divino está mucho más allá de la ley En este caso, apenas es necesario dividir por el grado de percepción de una ley La ley de comprensión supera más del 10%, incluso si es dios verdadero La regla es que cuanto más difícil sea, más subirá A veces ciertas existencias se estancan y es difícil progresar en la vida La velocidad de mejora de Woth es bastante rápida en comparación con la mayoría de los dioses espirituales En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado otro año Finalmente, Woth se despertó Al mismo tiempo, Woth también está más contaminado por la antigua fuerza del dios Afortunadamente, incluso si está contaminado, Woth no ha perdido el control Después de que Woth se despertó, no salió a hacer nada Los asuntos del mundo de la superficie quedaron en manos de los avatares y los sirvientes hambrientos A continuación, necesito prepararme para lanzar avatar al continente Bitmos Woth entrecerró los ojos y su conciencia, en ese momento, está sintiendo locamente las escamas del dragón en la distancia Las escamas de dragón son uno de los principales medios que utiliza Woth para mostrar avatar En el bosque de bestias demoníacas en la parte occidental del continente de Bitmos, también hay escamas dejadas por Woth Aunque estas escamas son muy antiguas, todavía están estrechamente relacionadas con Woth Woth estuvo sintiendo durante más de media hora hasta que finalmente logró encontrar algún rastro de contacto La distancia es demasiado grande, no sé si podré lograrlo Woth está un poco angustiado Continente Bitmos, en las profundidades del bosque de bestias demoníacas en el oeste Un Pegaso unicornio blanco, de decenas de metros de largo, huye a toda velocidad, con numerosas heridas en su cuerpo Detrás del unicornio Pegaso, hay un grupo de personas que lo siguen constantemente Capitán, este caballo es muy tenaz Llevamos persiguiéndolo varias horas, pero aún tiene fuerzas para escapar Le dijo un hombre delgado vestido de negro a un hombre robusto de mediana edad que estaba a su lado Rajía dijo con desdén Por supuesto que este caballo es muy tenaz Después de todo, el general Elim lo ha estado observando durante muchos años y no lo ha atrapado durante tanto tiempo Lo que es suficiente para demostrarlo Qué difícil es ser un caballo Laga se emocionó un poco al pensar en la primera mitad de su vida Cuando era joven, fue un aventurero y luego sufrió un desastre y casi murió Afortunadamente, un señor de la ciudad llamado Callón pasó por allí y lo rescató Para devolver su gratitud, Raga se convirtió en soldado del señor de la ciudad Callón Protegiendo el territorio para el señor de la ciudad Callón Pero los buenos tiempos no duraron mucho Pronto, acompañó al niño ilegal Cane de Citylor Callón a una tribu de hombres lobo Se asoció con los hombres lobo y rastreó a una joven maga llamada Loli Venganza por Cane y caza a un extraño dragón gigante Sin embargo, de repente, un fragmento de objeto divino cayó del cielo y el señor de la ciudad Callón logró arrebatárselo Esto hizo que los monstruos cercanos se enojaran Varios señores supremos en el monstruo unieron fuerzas para matarlos Una aterradora ola de bestias llegó y comenzó a asediar la ciudad de Kuangman Ragar fue perseguido por el ejército de monstruos por mala suerte Tomó a Cane y finalmente escapó de la tribu de hombres lobo Después de varias crisis de vida o muerte, escapó a la ciudad de Kuangman Pero antes de que pueda descansar un rato, la ciudad es atacada por el monstruo y los ciudadanos son masacrados Raga se escondió asustado Si no fuera por el yansi de Raja Zhang, entonces debería haber muerto en esta ola de bestias Después de atravesar esta crisis, Raga se unió a la legión de Elin Bajo el liderazgo del jefe de Elin, el general Ao, comenzó un contraataque contra el monstruo El mismo tipo de venganza que matara un monstruo le costará a este último un alto precio En la siguiente guerra, Raga tuvo muy buena suerte De hecho, sobrevivió y poco a poco se hizo más fuerte y prestó un servicio meritorio Su fuerza también ha mejorado inconscientemente hasta un nivel que antes no podía imaginar No hace mucho tiempo, fue ascendido a maestro trascendente y se convirtió en jefe de cuerpo Y también tenía un gran grupo de soldados La suerte de su antiguo líder, Elin, también es muy buena Elin también se ha vuelto más fuerte hoy en día, convirtiéndose en uno de los expertos más famosos del imperio Sin embargo, Elin siempre ha tenido un oponente Este oponente es un unicornio Pegaso que corre rápido y no es más débil que el maestro trascendente La relación de amor-odio entre Elin y este Pegaso de un cuerno es realmente demasiado larga En resumen, Elin quiere conseguir este unicornio Pegaso Pero la suerte de Elin no fue tan buena y nunca lo logró Esto estaba a punto de convertirse en la enfermedad cardíaca de Elin Como subordinado de Elin, Raja también tiene que resolver los problemas de su jefe No hace mucho tiempo, Raja envenenó un lugar que Pegaso frecuentaba El Pegaso fue envenenado por la mala suerte Raja felizmente vio al pueblo a matar Desafortunadamente, incluso si Pegaso está envenenado, todavía es difícil de enredar Pegaso pagó un alto precio para abrirse paso Por supuesto, Raja no estaba dispuesto a darse por vencido y llevó a la gente a perseguirlo Debido a las lesiones y al envenenamiento, el unicornio Pegaso perdió velocidad significativamente Raja y los demás alcanzaron al Pegaso de un solo cuerno sin dificultad Sin embargo, Raja estaba preocupado por la lucha final del unicornio Pegaso También decidió retrasar el tiempo y consumir primero al unicornio Pegaso Cuanto más largo sea el tiempo, peor será la salud del unicornio Pegaso Y... Pegaso no podrá resistir por mucho tiempo, dijo un poderoso guerrero Los soldados que pueden seguir a Raja son básicamente trascendentes de alto nivel De lo contrario no están calificados para unirse a esta cacería Ja ja ja, debe ser así, aunque esta bestia es poderosa Pero si realmente lastimamos al asesino, definitivamente no resistirá Alguien se rió De repente, Pegaso, que corría delante, tropezó y cayó al suelo En ese momento, Pegaso parecía estar muy débil Aunque luchó por ponerse de pie, no lo logró Papa Una escama dorada oscura cayó del cabello debajo del cuello de Pegaso Pegaso mordió la escama nerviosamente Cerrado Raga y un grupo de personas llegaron cerca Raga ordenó a sus subordinados que lo hicieran Aunque Pegaso no se reconcilió, ya no pudo resistirse Oye, ¿qué es esto? Una persona de mediana edad con una gran barba le arrebató las escamas de la boca a Pegaso y las miró con curiosidad La textura se ve bien, dijo el hombre barbudo Parecen ser las escamas de algún tipo de bestia demoníaca avanzada Estrictamente hablando, no muy valioso Otros miraron con curiosidad A primera vista, dijo con desaprobación Pero el débil Pegaso se volvió loco, rugió y quiso recuperar las escamas que su dueño le había dejado hace muchos años Cuando un soldado vio que Pegaso estaba hecho un lío, lo pateó enojado, sé honesto Pegasus fue pateado y vomitó sangre, pero Pegasus seguía mirando Hombre barbudo ¿Qué es lo que miras? Aunque no tiene valor, es mi botín de guerra, dijo con seguridad el hombre barbudo No tardó mucho para que el unicornio Pegaso quedara atado, incapaz de moverse ni un poquito Raga tomó el Pegaso de un cuerno y comenzó a regresar Dale este Pegaso a Sirlin, estará muy feliz, ¿verdad? Raja estaba de buen humor Seguro Esta bestia es un buen hombre, Sirlin, que ha estado luchando con ingenio y coraje durante tantos años Y ahora que esta bestia finalmente ha sido resuelta, Sirlin debe estar muy feliz Feliz No sé si me ascenderán y me haré rico y entregaré a mi esposa Un grupo de personas discute animadamente con expectativas Y, media hora después, el hombre barbudo gritó de repente, se agarró el pecho y cayó al suelo, rodando de dolor ¿Camen, qué te pasa? La gente que estaba alrededor se sorprendió por el cambio repentino Raja se acercó rápidamente y le dijo ¿Camen, hablas? ¿Qué te pasa? ¿Camen no puede decirlo, porque hay algo que no puede mirar directamente y que no puede nombrar Fuerzas malignas indescriptibles están corroyendo su cuerpo, está sintiendo hambre y su razón está siendo contaminada Poco después, Camen sintió que todo a su alrededor estaba siendo devorado por algo Camen estaba aturdido, parecía que había oído a un monstruo Entonces dijo La energía no es suficiente, entonces absorbe algo de energía a tu alrededor La Gia ha encontrado a Camen La respiración no es la correcta ¿Esto es una demonización? ¿Qué diablos está pasando? Raja no sabía qué hacer Rugido Los ojos de Camen se abrieron de repente, seguidos por su cuerpo, que rápidamente se marchitó y finalmente se convirtió en polvo, dejando solo una pesada armadura en su lugar Retiratelaga no pudo evitar sacar un par de enormes guantes negros y llevarlos en sus manos Otros también se retiraron obedientemente Todos los presentes también sintieron que un poder mágico maligno aterrador surgió en el lugar donde murió Camen El Pegaso, que originalmente estaba atado, miró esta escena con un poco de sorpresa, parecía sentir un aliento familiar Aunque esta aura se ha vuelto oscura y malvada, aún puede sentir los rastros del déjabú Cha cha, cha cha En la armadura de batalla dejada por la liga de cartas, se escuchó un ligero sonido Inmediatamente después, la armadura de batalla se rompió desde dentro Un pequeño dragón rojo oscuro, de aproximadamente medio metro de largo, salió arrastrándose lentamente Raja y los demás no pudieron evitar quedarse mirando fijamente Éxito, continente Bitmos, he vuelto El dragón rojo oscuro miró hacia el cielo y exclamó emocionado Al mismo tiempo, se percibe un soplo de terror que forma una tormenta que se extiende hacia todas las direcciones Incluso el cielo originalmente despejado de repente se invirtió, convirtiéndose en nupes oscuras, relámpagos y truenos En este breve momento, este lugar se ha convertido en un infierno de caos Huye, un dragón con esta magia oscura debe ser un poderoso archidemonio descendiente del abismo oscuro Maldita sea, ¿por qué hay un dragón aterrador descendiendo aquí? ¿Qué diablos está pasando? Raja ha sido no es el tipo de ignorante que es, nadie, la escena frente a él apenas lo reconoce y saca una conclusión incierta Pero fuera lo que fuese, sabía que el insondable misterio que tenía delante no era bueno El bien imposible posee esta magia oscura y malvada Rugido rugido y el pegaso de un cuerno no sabía dónde estaba su fuerza, rugió fuerte, raga y ellos no tuvieron tiempo de llevarse al pegaso de un cuerno El unicornio pegaso quedó en su lugar Pero el pegaso de un cuerno es diferente de raga No le teme al miedo, pero está lleno de emoción y sorpresa Un voz le hizo un ruido a raga y a los demás que habían huido La capacidad de devorar almas ha explotado Las personas que son más débiles que los maestros trascendentes caen al suelo instantáneamente Sus almas fueron tragadas por voz sin dificultad El cuerpo de voz también ha crecido Raja corrió más rápido Pensó que voz era genial y no tenía confianza en luchar contra él Voz es irrazonable Ahora voz está demasiado débil, necesita suficientes nutrientes Además, no lo mires cuando llegó por primera vez Pero de hecho, ya ha sentido que este grupo de humanos son sus enemigos Aunque no lo había visto en muchos años, voz lo reconoció a simple vista Este unicornio pegaso era su montura Voz tomó prestadas las escamas de dragón que originalmente se le habían dado al pegaso unicornio y las colocó en Dark Abyss Utilizándolas como medio, apareció un pequeño avatar Este avatar es muy débil Si no fuera por las reglas, incluso si tuviera éxito, sería frágil Más cerca de casa, el pegaso de un cuerno ahora se ve así Está claro que esta persona viva lo hizo Esto enfureció a voz, y voz todavía tiene algunas deficiencias Parece que el unicornio pegaso ha llevado escamas de dragón a lo largo de los años Lo que conmovió un poco a voz Su imitación del unicornio pegaso es realmente mejor Esos tipos como Raga se atreven a lastimar a su caballo ¿Cómo puede Woz tener un corazón blando? Sin embargo, aunque Woz reconoció al pegaso de un cuerno No tuvo ninguna impresión de Raga, un humano con el que tenía una relación Woz, un teletransportador, apareció frente a Raga Raga se detuvo de golpe y miró a Woz sin aliento Dragón, dios celestial no te dejará ir, dios celestial definitivamente reducirá el castigo divino para demonios como tú y te destruirá por completo, dijo Raga rechinando los dientes Para criaturas feroces como los demonios, la mayoría de los humanos en el mundo están llenos de hostilidad Obviamente, Raga no es una excepción No tiene intención de rendirse y pedir clemencia Aunque Raga pide clemencia, es imposible detener a Woz Puño loco Como un guerrero enviado a la muerte, Laga estalló con todo su poder y se dirigió hacia Woz La fuerza es demasiado débil Woz abrió la boca Scarlet ruge Una luz roja de acumulación de Dao que contenía la ley del poder pasó rápidamente Y el cuerpo de Raga na que cargó hacia la batalla también tenía un gran agujero roto La ley permite que el débil cuerpo de Woz estalle con una fuerza comparable a la débil luz plateada trascendente De esto podemos ver lo irrazonable que es la ley De hecho, un mortal débil y ordinario, si obtiene el poder de la ley, también debe tener el poder aterrador que trasciende al trascendente superior Woz es débil, pero no común, por eso puede generar una fuerza tan poderosa Woz respiró profundamente mirando el cuerpo de Raga El cuerpo de Raga también se convirtió en polvo seco y se fue con el viento Woz recibió una oleada de energía nutritiva perteneciente al maestro trascendente, y se hizo más fuerte Woz creció a una velocidad súper rápida Después de medio minuto, Woz se convirtió en un pequeño dragón rojo oscuro de 3 metros Muy bien, mientras haya suficientes nutrientes, entonces podré desarrollar una fuerza de batalla comparable al brillo dorado trascendente pronto Sin embargo, avatar es avatar después de todo Es difícil para mí desarrollar la fuerza de batalla del reino de la mitad de la divinidad aquí Woz estaba un poco decepcionado aunque lo había esperado hace mucho tiempo La fuerza del brillo dorado trascendente puede de hecho ser un gran experto Pero este tipo de fuerza se coloca en este mundo con Dios Celestial, a lo sumo apenas puede protegerse Woz hace algunos ejercicios físicos ¡Ay ay ay! La voz del unicornio Pegaso llegó a los oídos de Woz Woz se congeló por un momento y, avergonzado, corrió a desatar al unicornio Pegaso De verdad que casi me olvido de ti Woz no pudo evitar sonreír Al unicornio Pegaso no le importa, simplemente frota a Woz muy de cerca Su lesión es muy grave y dentro del cuerpo parece haber veneno Te invitaré Sea como fuere, Woz no es bueno en el tratamiento, pero Woz tiene otros métodos Después de que Woz terminó de hablar, fue a limpiar el campo de batalla nuevamente y encontró algunos anillos espaciales de los muertos Woz sacó algunas medicinas de ellos Estas personas que viven en el bosque de las bestias demoníacas básicamente llevan consigo una variedad de suministros médicos Woz sacó las pastillas desintoxicantes y el agua medicinal curativa y se las dio al unicornio Pegaso El Pegaso de un cuerno puede sentirse aliviado, o puede estar demasiado cansado, después de tomar el medicamento, también comenzó a quedarse dormido Las montañas árigas y las crestas salvajes que hay aquí, junto con el hecho de que ha habido mucho movimiento Hacen que realmente no me quede aquí por mucho tiempo Woz usó un poder similar a la técnica de levitación para abandonar el lugar con el Pegaso de un cuerno Woz también sintió que este Pegaso unicornio era un poco grande cuando se fue Aunque esto es muy poderoso, en realidad es un inconveniente en muchos casos Y, no mucho después, llegaron a estar debajo de un gran árbol Woz dejó al unicornio Pegaso, luego usó su propia fuerza divina e hizo clic en el unicornio Pegaso En un instante, el cuerpo del unicornio Pegaso comenzó a encogerse lentamente Cuando se redujo a más de 5 puntos por metro, la apariencia del unicornio Pegaso cambió nuevamente En un abrir y cerrar de ojos, el unicornio Pegaso se convirtió en una niña de 15 años con largos cuernos en espiral Woz no pudo evitar quedarse paralizado cuando vio esta escena ¿Nunca te has dado cuenta de que es una yegua? Pensó Woz con cierta emoción Entonces Woz, como era de esperar, le puso a esta chica de cuernos largos la ropa que no le quedaba bien La sacó del anillo espacial de raga Luego Woz se metió debajo de un árbol gigante y comenzó a cavar un hoyo en el árbol Dependiendo de la situación, Jingluo no puede despertar por el momento Oh, Jingluo es el nombre que Woz le dio al unicornio Pegaso En cuanto al unicornio Pegaso, ¿lo admitiste? ¿Lo sabes? Ya no importa Woz tiene un poco de conciencia Y Jingluo parece necesitar cultivarse por un tiempo, por lo que necesita un lugar donde vivir Después de todo, no pueden dormir ni comer Pronto, Woz también completó un enorme agujero en el árbol en el interior Después de enviar a Jingluo a la casa, Woz se acercó y comenzó a devorar todo Después de todo, Avatar no es un cuerpo Si Avatar quiere durar para siempre, necesita más energía para mantenerse Aparte de esto, Woz también está intentando organizar una matriz mágica para determinar una coordenada espacial clara para el cuerpo De esta manera, el Avatar puede venir a voluntad en el futuro En cuanto al advenimiento de la ontología, esto es imposible La jaula del abismo puede contener el cuerpo de Woz Si quieres que el cuerpo salga de la jaula, debes enfrentarte al dios demonio que guarda la puerta De hecho, a los semidioses y dioses verdaderos ordinarios les resulta muy difícil dejar que su Avatar descienda a otros mundos y obtenga la libertad que merecen La habilidad Avatar de Woz es relativamente especial, por lo que difícilmente puede tener éxito Woz estuvo ocupado durante mucho tiempo antes de regresar finalmente Jingluo aún no se ha despertado Woz no molestó a Jingluo Woz le dio a Jingluo un poco de pulpa de fruta y casualmente sacó algunas escamas de dragón Además de un poco de piedra de cristal del diablo, y comenzó a tallar algo El cielo está oscuro y se vuelve oscuro inconscientemente El bosque de las bestias demoníacas, que originalmente era pacífico, se ha vuelto turbulento A muchos monstruos también les gusta estar activos en la oscuridad y cazar comida Y... en un mundo desconocido En una bañera enorme, una pareja de hombres y mujeres se divierten frenéticamente De repente, la mujer entre ellos gritó Maldita sea, Romy, una idiota, realmente cumplió el contrato Encontró el cuerno de Tiankun Nara apartó al hombre que la presionaba y sacó un pergamino mágico lleno de incertidumbre Había un contrato en él, y el contrato parecía mostrar que el contrato se había completado Querida, no te preocupes por esto Incluso si ella cumple el contrato, no podrá regresar El hombre regresó con autoridad y volvió a presionar a Nora debajo de él para violarla Nara se sonrojó, pero dijo con rigidez Bastardo, Vivaron, ella fue a la jaula del abismo a morir por ti ¿No tienes te toca un poquito? El corazón de Nora en realidad está muy complicado, y en realidad tiene miedo de que este hombre la trate de la misma manera que a Nacoroní Es ridículo decir que Nacoroní es en realidad la hermana menor de Nora Sin embargo, para convertirse en la heredera del imperio, Nora se asoció con Vivalen para conspirar contra su rival, Nacoroní Beberen dijo con desdén Hay demasiada gente que me quiere, que es Romy Y querida Nora, te mando un saludo Yo personalmente robé el amor de Romy y la hice morir por mí, y luego la engañé para llevarla a la jaula del abismo por ti Estoy completamente a tu lado, no te basta con amarte Vivalen estaba lleno de encanto maligno Él es un hombre tan malo Sin embargo, Nora no podía prescindir de él Querido mío, tienes razón Nara abrazó a Vivalen con emoción Y... escuché que el imperio ha encontrado un nuevo continente llamado Continente Vizmos Nara dijo jadeando por respirar el imperio lo va a matar Querido Vivalen, quiero un puesto general para ti, ¿qué tal si lideras al ejército para lograr logros? Vivalen besó a Nora en el cuello con indulgencia Por supuesto que depende de ti Lo que quieras que haga, lo haré por ti En la iglesia de Dios Celestial en la ciudad de Kuangman El hermoso y poderoso ídolo divino del Dios Celestial de repente emite una luz roja deslumbrante Inmediatamente después, muchos creyentes que permanecieron en la iglesia también recibieron la misión del Dios Celestial Se dice que un dragón que devora a todos los seres vivos descendió del abismo oscuro a este mundo También trae oscuridad y destrucción sin fin Destruirá este continente Dios Celestial quiere que los creyentes cacen dragones y salven al mundo Después de conocer esta noticia, toda la iglesia de Dios Celestial comenzó a hervir Muchos clérigos poderosos también han comenzado a movilizarse Sin embargo, todavía hay muy pocas noticias sobre el dragón que todo lo devora Aunque quieren hacer algo, tampoco tienen un objetivo Además, aunque Dios Celestial posee habilidades sagradas, no es omnipotente El Dios Celestial es distante y remoto, por supuesto, es aún más imposible hacerlo personalmente Tal como una madre anciana resuelve los problemas de la iglesia En este sentido, la congregación no se sintió incómoda, sino que sintió que esto era una prueba que les daba el Dios Celestial Y... inconscientemente está amaneciendo El grabado de Woz finalmente está casi terminado Después de eso, Woz envió todas estas cosas bajo tierra y las escondió Esta cosa es una simple coordenada de posicionamiento Woz también agregó el medio de Avatar En el futuro, si su cuerpo se convierte en una bola muerta, entonces esta coordenada de posicionamiento permitirá a Woz reaparecer como un avatar Al mismo tiempo, Jingluo finalmente recuperó la conciencia Ella también se sorprendió cuando descubrió que se había convertido en humana, y luego gritó en pánico Woz rápidamente consoló a Jingluo Está bien No te preocupes Te acabo de convertir en humano y podrás volver a convertirte en una bestia demoníaca en el futuro Y... después del apaciguamiento de Woz, Jingluo finalmente se calmó Woz también descubrió que Jingluo era un poco ignorante No sería todo para una persona Woz siente que hay un largo camino por recorrer y es necesario entrenar bien a Jingluo Woz no le pide a Jingluo que se convierta en taoísta Pero también quiere que Jingluo posea ciertos hábitos humanos Si realmente es como una bestia salvaje, entonces no es bueno Luego Woz tomó a Jingluo y salió de la habitación Fueron a cazar a la bestia demoníaca Desayuno, no te lo pierdas Después de haber comido y bebido lo suficiente, también se fueron de aquí sin parar La resistencia de Jingluo es mucho más rápida de lo que Woz esperaba Hoy en día, aunque Jingluo no se ha recuperado completamente Las lesiones restantes no afectan sus actividades En este caso no es necesario quedarse aquí Woz sigue, se detiene y sigue, tragándose lentamente todo lo que pasa Aparte de esto, Woz también pregunta por las noticias cercanas Ya que ha regresado, debe enseñarle a Dios Celestial y una lección de Dios Celestial Aunque su fuerza actual no es tan grande, también está calificado para darle algo de diversión al Dios Celestial En cuanto a Dios Celestial, esto debe ignorarse por el momento Inconscientemente han pasado más de 10 días Woz siempre ha estado muy tranquilo durante este periodo Aunque tiene la intención de vengarse o algo así, no puede hacerlo a toda prisa Y no tiene la capacidad de matar la puerta de forma directa e imprudente Y también tiene una cierta comprensión de este lugar Esto está cerca de la ciudad de Kuangman Woz es muy familiar aquí, esta es su ciudad natal Sin embargo, las cosas siguen igual, pero hoy la gente ha cambiado Woz todavía sabe un poco sobre esto, pero en más detalles, no coincide con lo anterior Y esto también es normal Según la reciente investigación de Woz, fue capturado por Tiamat, y han pasado más de 30 años Bueno, muchos mundos tienen tiempos diferentes Según la propia experiencia de Woz, solo ha estado ausente durante décadas Por supuesto que no importa Lo importante es el dios celestial en la ciudad de Kuangman Parece que últimamente están un poco activos También están compitiendo para cazar al dragón y encontrar algo Woz no tiene miedo de ser enseñado por dios celestial, pero no tiene idea de lo que es justo y honorable El enemigo es demasiado fuerte y Woz está listo para esconderse y actuar en la oscuridad Y, cerca de un arroyo Varios clérigos de bajo nivel que visten túnicas de color rojo pálido están sitiando a un dragón de tres cuernos Dios celestial enseña que como no está claro que es el dragón que devora todas las cosas, entonces los matarán a todos Quizás esto lastime a los inocentes Para salvar el mundo, hay que hacer un pequeño sacrificio Vale la pena Dios celestial está aquí, por favor dame fuerza Muchos clérigos rugieron febrilmente Bailaron con cuchillos y pistolas, desatando una batalla llena de aura divina Ki Por supuesto, algún clérigo desatará la magia La piel del dragón de tres cuernos es áspera, la carne es gruesa y también fuerte como la de un buey Ante el asedio del clérigo, el dragón de tres cuernos no lo persuadió y este contraatacó con ira El dragón de tres cuernos es una especie de bestia dragón de baja inteligencia, casi como una bestia salvaje común y corriente Así que, ante la provocación de estos pequeños humanos, no escapó Porque no cree que va a perder El pequeño ser humano no dejó que se sintiera amenazado De repente, el dragón de tres cuernos apareció una vez, el dragón divino movió su cola y un caballero fue derrotado no muy lejos El otro clérigo seguía sin aconsejar y atacaba desesperadamente Como clérigos con firmes creencias, son muy dedicados y obstinados El dragón de tres cuernos pronto estuvo bajo el asedio de estos clérigos que avanzaron valientemente sin pensar en su seguridad personal y sufrieron una gran pérdida El dragón de tres cuernos fue pinchado y cegado Después de que el dragón de tres cuernos fue golpeado, se asustó un poco y no pudo evitar huir El clérigo se puso cada vez más nervioso y todos lo persiguieron Maestro Woz, este pobre dragón pequeño será asesinado por estos débiles humanos dijo Jingluo con cierta preocupación En este momento, en el mar de Nupes a una altura de varios cientos de metros, hay dos siluetas que observan tranquilamente la lucha que se desarrolla abajo Ellos son Woz y Jingluo Cuando Woz escuchó las palabras de Jingluo, dijo con calma Entonces lo ayudaré Un rastro del antiguo virus el hambre, envolvió al dragón de tres cuernos El dragón de tres cuernos, que todavía estaba huyendo, se detuvo de repente y una gran cantidad de aura maligna apareció por todo su cuerpo El dragón de tres cuernos está contaminado y la mutación lo convierte en un dragón mágico Malvado, mátalo pronto Un joven clérigo no pudo evitar gritar Los demás clérigos no son tontos, pueden darse cuenta a simple vista que el dragón de tres cuernos se ha vuelto extraordinario ¿Es este el dragón que todo lo devora y que trajo desastres al mundo? Pregunta caprichosamente un clérigo Rugido, rugido y el dragón de tres cuernos comenzó a contraatacar, llevando consigo la loca idea de devorarlo todo, y se precipitó hacia el clérigo El dragón de tres cuernos, que se ha convertido en un sirviente hambriento, es mucho más poderoso que antes Si antes solo era un pico trascendente de nivel bajo, ahora ha alcanzado el pico trascendente de nivel medio ¿Cómo podría el clérigo todavía detener este tipo de aumento explosivo? No pasó mucho tiempo antes de que la batalla terminara Sí, eso es increíble Gritó Jingluo inocentemente Su mente es inmadura, como la de un niño Afortunadamente, Watt lleva un tiempo entrenando, pero ya no es tan ignorante como al principio Watt levantó la mano y esparció a algunos virus viejos en todas direcciones Recientemente, Watt descubrió a muchos clérigos, salió de la ciudad y comenzó a cazar dragones Watt aún no entiende qué está pasando, pero también sabe que esta es una buena oportunidad para vengar la enseñanza del Dios Celestial Después de todo, la mayoría de las iglesias anteriores de Dios Celestial permanecieron en iglesias de la ciudad Por supuesto, era imposible tomar represalias contra Watt en la ciudad, por lo que se arriesgó a conseguir bolas de masa hervida Hoy en día, estos clérigos han salido de la ciudad y han corrido hacia las montañas y los bosques, y todavía están muy dispersos Esto le da a Watt una buena oportunidad de cazarlos Aparte de esto, Watt miró esta ciudad de Kuangman, pero en realidad era muy desagradable También planeó crear un pequeño monstruo para la ciudad de Kuangman Sin embargo, Watt no propaga virus a gran escala, no sólo porque todavía es débil y no hay muchos virus antiguos También le preocupaba el brillo dorado trascendente, e incluso la atención del semidios En los momentos de debilidad, un desarrollo miserable es esencial Mi señor, ¿qué vamos a hacer a continuación? Preguntó Jingluo con curiosidad Watt dijo Por supuesto que es cultivo Por cierto, también te enseño algunas habilidades de batalla Aún eres demasiado débil y necesitas volverte más fuerte De lo contrario, no me sirve de nada Hablando de eso, también puedo unir fuerzas con el monstruo o enemigo humano Aparte de esto, también puede esclavizar a algunos monstruos y formar una pandilla Lo que también es bastante bueno De repente Watt pensó en algo En muchos casos, la fuerza personal puede determinar el resultado Pero eso fue en una situación fuerte Watt obviamente ahora no tiene la capacidad de lograr un evento importante con la fuerza de uno dragón Entonces, un pequeño ayudante puede hacerlo más fácil Jingluo es muy obediente, asintió apresuradamente Mi señor, definitivamente me volveré más fuerte y me convertiré en su poderosa arma No, en mi lugar, mientras haya sabiduría, eso puede ser Todos tienen derechos humanos No eres mi arma, eres mi compañero Watt no pudo evitar corregir a Jingluo Si no lo detiene, es probable que Jingluo se vuelva torcida Ah, pero quiero ser tu ad Jingluo abrazó con tristeza el brazo de Watt Watt se quedó sin palabras Es muy difícil tratar con estos niños pequeños Con impotencia, dijo Bueno, puedes pensarlo ¿Sabes que hay muchas tribus de monstruos cerca que no son débiles? Watt cambió de tema Jingluo había vivido aquí hace muchos años y ahora conoce la situación circundante mejor que Watt Jingluo reflexionó un momento y luego dijo con cierta incertidumbre Cinco mil limas allá al este de la ciudad de Kuangman, hay un lugar llamado Valle de las Banshee, donde hay miles de Banshee con forma de águila Según yo, se sabe que el rey de las Banshee con cuerpo de águila se llama Clarke, y su fuerza está en el reino de un maestro trascendente Watt se sorprendió un poco Según la verdad, la raza Banshee con cuerpo de águila no debería estar reunida Son tantos Jingluo negó con la cabeza No lo sé ¿Vamos a verlo? Watt sonrió Por supuesto que tenemos que ir y verlo, si es posible, espero que puedan convertirse en mi tribu dependiente Ante esta débil fuerza, Watt ciertamente decidió cooperar Solo aquellos con una fuerza comparable a ella, o incluso mayor que ella, están calificados para cooperar con ella En realidad, a Watt no le gusta la cooperación Prefiere ser autosuficiente y esclavizar a algunos subordinados Un sirviente así es más obediente Ah, las Banshee con cuerpo de águila son repugnantes Son malvadas y lujuriosas A menudo atrapan a todo tipo de hombres y los matan a golpes Jingluo escuchó que el plan de ir a Watt era algo repulsivo Watt dijo con desdén En el peor de los casos, los contaminaré De esta manera, cambiarán sus hábitos y se convertirán en una Banshee glotona que devora todo En cuanto a si eso va a provocar disturbios, Watt no está preocupado No miréis a sus antiguos servidores hambrientos, que en el fondo no tienen una mentalidad normal Y penséis que se trata de un problema del viejo virus sin solución De hecho, este problema puede ser resuelto por Watt Los virus antiguos están básicamente bajo el control de Watt Watt quiere que el sirviente hambriento se mantenga sensato, y puede hacerlo Y mientras la Banshee con cuerpo de águila se mantenga cuerdo, será fácil de controlar Watt no les permite exponer anormalidades, y definitivamente no serán expuestas Además, incluso si son sirvientes hambrientos e irracionales, Watt puede ordenarles sin dificultad Está bien dijo Jingluo, sintiéndose aliviado Watt, ve a la cabeza, vayamos a Banshee Valley Si no hay nada más que hacer, deberíamos quedarnos allí Y Jingluo asintió rápidamente Y, el viaje de miles de kilómetros se recorrió rápidamente Ven al cielo por encima del destino Watt miró hacia el valle y vio que estaba un poco oscuro Y que había plantas oscuras y extrañas por todas partes Este lugar parece realmente aterrador Y muchos halcones Banshee, básicamente se esconden bajo este negro acecho Watt libera la percepción y mira seriamente la situación interior Después de eso, Watt liberó el virus antiguo tanto como pudo No mires la gran cantidad de estas Banshees águila Pero de hecho la mayoría de ellas son muy débiles Como mucho tienen una fuerza trascendente de bajo nivel Watt es ahora la potencia en Silver League Transcendent No es demasiado difícil infectar a miles de Banshee con cuerpo de águila La antigua infección del virus es aterradora La Banshee con cuerpo de halcón, que todavía estaba escondida en silencio No pudo dejar de gritar después Hay demonización, mutación en sus cuerpos En el proceso de mutación, no es bueno Aproximadamente media hora después, la mutación termina El Banshee original con carrocería de águila, en general, no ha cambiado mucho Pero muchos detalles de la carrocería también han sufrido diversos cambios En general, los forasteros también pueden reconocer al águila Banshee Watt se balanceó en el aire La Banshee con cuerpo de águila que aparece a continuación También puede sentir la existencia de Watt Y de manera más involuntaria respeta a Watt y quiere convertirse en su posesión Muchas Banshee con cuerpo de águila volaron desde abajo y chirriaron, chirriaron, twitter, twitter alrededor de Watt Como el número es demasiado grande, desde abajo realmente oscurece el cielo, como una enorme nube oscura Una gran Banshee con cuerpo de águila emergió de la multitud Hizo una reverencia y saludó Maestro Ella es Clark Lowe, la Banshee más poderosa presente Dispersada a todos Watt transmitió su voluntad a las mentes de muchas águilas Banshee de una manera extraña Sin embargo, Clark no se fue Llévame a tu mansión cueva Luego viviré aquí Watt miró hacia Clark Lowe Maestro, por favor, venga conmigo dijo Clark Lowe con alegría Es un honor para ella poder hacer algo por Watt El palacio real de Clark Lowe es en realidad una enorme cueva El oro y el jade transformados en glorioso esplendor en su interior tienen un aspecto muy atractivo Con el traslado de Watt, el palacio ha sufrido algunos cambios La especie Banshee con cuerpo de águila es muy malvada y algo anormal Su hogar, aunque es muy bueno, está lleno de cosas repugnantes en el interior La más obvia es la gran cantidad de esclavos varones Todos estos esclavos varones son juguetes capturados por el águila Banshee Watt es sucio, pero instintivamente no quiere dejarle cosas extrañas a Banshee Además, estos esclavos varones también fueron transformados en esclavos hambrientos por Watt De esta manera, todo el valle Banshee cambió por completo sin que los forasteros lo notaran Luego, Watt le dio a estas Banshees con cuerpo de águila otra refiere Por ejemplo, el nombre del águila Banshee ha sido cambiado a Banshee Aparte de esto, Watt también distribuyó algunos conocimientos para hacer de la tribu Banshee de la glotonería un orden civilizado Finalmente, Banshee comenzará a cavar agujeros en la tierra de Banshee Vallei Watt quiere criar soldados Todas estas Banshees glotonas tienen la capacidad de tragarlo todo y volverse más fuertes Por supuesto, su capacidad para tragar todo está debilitada Si comen algo indigesto, pueden morir aplastados Sin embargo, comer tierra y roer piedras realmente no es tan difícil El número de Banshee glotones es un poco alto, y hoy en día no quiere ser muy conocido Por lo que Watt quiere hacer que Banshee glotones sea más fuerte Para que sólo pueda devorar a los suyos, tierra Hay tantos nutrientes en la tierra A veces, Watt no puede evitar bajar y comer algo Inconscientemente, han pasado otros cinco días Y... montaña Banshee dentro del valle, en la gran plaza debajo de la montaña Jin Luo vestía una hermosa armadura de batalla y sostenía una lanza larga Rápidamente atacó a Clark Clark Glau era originalmente una maestra trascendente Después de ser contaminada por Watt y transformada en una esclava hambrienta no hace mucho tiempo También se ha vuelto más fuerte No está lejos de la trascendente de la luz plateada Jin Luo no ha sido fortalecida por Watt, por lo que sigue siendo una maestra trascendente ordinaria Por lo tanto, Clark Glau es más que suficiente como compañero de entrenamiento para Jin Luo Talabro de dragón venenoso eléctrico Jin Luo gritó de repente, y la larga lanza en su mano se convirtió en un rayo de luz como un taladro Golpeando rápidamente hacia Clark Glau Golpe de garra de águila aterrador Clark que también hizo un gran movimiento Ella usaría el ataque espiritual y le gritó a Jin Luo Jin Luo gritó con un terrible dolor de cabeza Al mismo tiempo, las garras de águila de Clark emitieron una gran cantidad de humo negro, y luego chocaron con el taladro eléctrico del dragón venenoso Después de un fuerte ruido, toda la plaza se derrumbó Jin Luo y Clark se retiraron en direcciones opuestas uno del otro Parecían muy avergonzados en esta explosión Especialmente Jin Luo, jadeante, consume mucha energía Clark Luo se recogió el cabello con indiferencia Has hecho un gran progreso Jin Luo se mostró muy complácida, pero dijo modestamente Todo esto es mérito del maestro Woz Por supuesto, su ayuda también es indispensable Y, varios cientos de lí en el lado este del Valle de Vansé Más de veinte caballeros poderosos y dominantes montan enormes lobos negros y corren rápido Al frente, hay un líder que viste una armadura de batalla de color rojo oscuro Está montado en una bestia dragón más delgada, pero extremadamente rápida Pronto, se acercaron al Valle Vansé El asesino, ¿corriste hacia el Valle Vansé? Él inagitó su mano y detuvo la montura y al caballero lobo detrás de él Hace unos días, el in, que se encontraba en la ciudad de Kuangman Se enteró de una noticia que lo entristeció Su tribu, Raja, desapareció en el bosque El in no pudo evitar llevar gente a buscar a Raga él mismo Pasaron tres o cuatro días hasta que el in encontró el lugar donde Raga y los demás aparecieron por última vez Y encontró a Raga y sus huesos El in estaba muy enojado en ese momento El temperamento de el in es muy similar al del antiguo jefe, el general Fieri Sí, y es fácil enojarse Ahora que sus poderosos subordinados han sido asesinados, ¿cómo podrá resistir su ira? El in juró en el acto que vengaría a Raga Después de eso, el in intentó por todos los medios rastrear las huellas dejadas por el asesino Las huellas del asesino no han sido realmente eliminadas del todo Sin embargo, los rastros también son muy escasos El in investigó durante decenas de días y luego buscó la varita mágica enseñada por el dios celestial Y pidió una técnica divina especial, solo para localizar a regañadientes el paradero del asesino General, la montaña Vansé dentro del valle, está habitada por una gran cantidad de Vansé con cuerpo de águila ¿Deberíamos llamar al ejército? Preguntó un teniente detrás de el in El in negó con la cabeza No, hay muchos monstruos que devoran todo lo que hay alrededor de la ciudad de Kuangman hoy en día El ejército está lidiando con estos monstruos y no hay forma de tomar medidas Con mi fuerza, es suficiente para destruir el valle Vansé Después de todo, el más fuerte de los Vansé con cuerpo de águila es simplemente un maestro trascendente El in estaba lleno de confianza ¡Gracias!